Muy buen día, vamos a iniciar la sesión del día de hoy. Vamos a ver el tema del nuevo contabilizador de Compact y Contabilidad y cuáles son las mejoras que tiene esta nueva versión. Mi nombre es Carlos Rosales. Recuerden que en la parte superior derecha de su monitor aparece un pequeño recuadro. En ese pequeño recuadro van a poder observar un chat y en la sesión de chat pueden realizar preguntas. Vamos a tratar de contestarlas todas en tiempo y forma. Pues bien, ¿cuáles son los principales cambios en el sistema Compact y Contabilidad? En el sistema Compact y Contabilidad vamos a ver estos temas en la sesión de hoy. ¿Cuáles son las novedades? Uno de ellos, pues, es el cambio del catálogo para mi contabilidad electrónica. Ya esta nueva versión de Compact y Contabilidad versión 12 ya tiene el nuevo catálogo para mi contabilidad electrónica. En la que se añadieron nuevos dígitos agrupadores para la franja fronteriza. También el instalador ya viene incluido con un SQL Express 2017. Ustedes, si actualizan su sistema, si ustedes ya tienen instalado el sistema Compact y Contabilidad en su equipo de cómputo y lo actualizan, únicamente se va a actualizar el sistema. No se va a actualizar el de SQL, ¿sale? Estas son algunas preguntas que nos han llegado en el transcurso de estas últimas semanas. Únicamente se va a actualizar el sistema, no se va a actualizar el SQL Express. Por aquí, en los usuarios, María del Socorro me aparece tres veces. No sé si se le bloqueó el internet. María del Socorro, favor de verificar ahí su conexión de internet. Entonces, ¿pero por qué se dice que ya viene integrado el SQL Express 2017 en el nuevo instalador? Si tú tienes un equipo de cómputo nuevo o en el que nunca se ha instalado ningún sistema de Compact y Contabilidad y tampoco tiene instalado el SQL, entonces, cuando tú instales tu sistema Compact y Contabilidad, de manera automática se va a instalar el SQL. Que en instaladores anteriores, pues, tú tenías que instalar el SQL por separado, descargarlo, instalarlo, después instalar Compact y Contabilidad y después ligarlo al SQL, pues, ya eso se vuelve un poquito más sencillo. Ya va a ser más fácil realizar la instalación nueva de tu sistema Compact y Contabilidad porque el mismo instalador ya va a contener los dos sistemas o los dos software que es Compact y Contabilidad y SQL Express, el más reciente que es el 2018. Pero aquí, pues, lo principal es el contabilizador. Para el uso del contabilizador se añaden nuevos catálogos a mi sistema de contabilidad en donde yo ya tengo un catálogo de tipos de operación y en ese catálogo de tipos de operación es en donde yo al momento de contabilizar le digo a mi contabilizador si estoy contabilizando una compra o si estoy contabilizando un gasto. ¿Por qué? Porque en el contabilizador automático que tenía el sistema de contabilidad desde las versiones 11, finales de las versiones 10, pues, en este contabilizador que era lo que sucedía o que o lo que nos solicitaban mucho los usuarios que nos decían, oye, Carlos, fíjate que yo fui al Home Depot o fíjate que fui al OfficeMax y en el OfficeMax yo compré papelería, compré un mueble y compré un equipo de cómputo, ¿sale? Entonces, compré papelería, mueble y equipo de cómputo. Sin embargo, en el contabilizador, cuando yo doy de alta a OfficeMax en mi padrón de proveedores, pues, el sistema me pide únicamente una cuenta contable. Entonces, cuando yo contabilizo en mi gasto, pues, me lo está mandando únicamente una cuenta contable que es papelería. ¿Por qué? Porque yo generalmente en el OfficeMax compro papelería. Entonces, fue la cuenta que yo le asigné. Entonces, el sistema no separaba esas cuestiones, no separaba un producto a papelería, otro a mobiliario, equipo de oficina y otro a equipos de cómputo. No lo separaba. Y eso es lo que va a realizar ahora el nuevo contabilizador. Nos va a ayudar a poder hacer más eficientes los procesos dentro de nuestras empresas, contabilizando, pues, más automático. Se podría decir que antes. ¿Por qué? Porque antes yo tenía que realizar modificaciones manuales en este tipo de supuestos, ¿sale? Entonces, por eso se añade nuevos catálogos. Yo ya tengo en el sistema de contabilidad un catálogo de productos y servicios. Y en ese catálogo de productos y servicios me van a aparecer todos los productos y servicios que tienen mis XML que estoy contabilizando. Y en ese catálogo de productos y servicios yo voy a poder asignarle una cuenta contable a cada uno de mis productos. De igual manera, cuando yo vendo, ejemplo, aquí en Cermex Consultores, que vendemos sistemas Compacti, vendemos computadoras, vendemos servicio, pues, en nuestra contabilidad, nuestras ventas, sí tenemos dividido lo que son ventas de Compact, ventas de servicio y ventas de equipos de cómputo. Entonces, también se volvió un poco complejo el hecho de contabilizar de manera automática. Pues, ¿por qué? Porque yo únicamente podía poner una cuenta de ventas. Entonces, ahora con el nuevo contabilizador, yo únicamente leo mis XMLs, el sistema detecta qué estoy vendiendo, si estoy vendiendo un equipo de cómputo, si estoy vendiendo un servicio, si estoy vendiendo algún sistema Compacti y de manera automática me desglosa las partidas, independientemente que en una sola factura yo esté mezclando dos o más diferentes productos. Y también yo voy a tener este que se llama documento administrativo. Este documento administrativo, ¿qué es? En el contabilizador anterior, yo seleccionaba mis XMLs, los incrustaba en mi contabilizador para decirle que ya iba a realizar la póliza automática de esos XMLs. Más, sin embargo, yo no podía ver el detalle de la factura. Yo no podía ver qué partidas contenía esa factura. Y ahora Compacti le denomina documento administrativo. ¿Por qué? Porque en ese documento administrativo vamos a poder ver todas las partidas de nuestros XMLs. ¿Sale? Entonces, vamos a entrar ahorita directamente al sistema. Vamos a comenzar a hacer ejercicios directamente en sistema. Vamos a comenzar a contabilizar. Yo tengo dos catálogos nuevos, que es el catálogo de productos y servicios y el catálogo de tipos de operación. Si entramos a nuestro sistema Compacti Contabilidad, ya tenemos aquí la versión 12. Aquí en el menú Ayuda, opción Acerca de. Aquí tenemos instalada la versión 12.02, que es la versión más reciente que tenemos de Compacti Contabilidad. Esos catálogos, esos dos catálogos que vimos aquí, que es el catálogo de productos y servicios y el catálogo de tipos de operación, yo lo encuentro aquí en el menú Configuración. En el menú Configuración de sus sistemas viene la opción Tipos de operación y la opción Productos y servicios. ¿Sale? Lo repito nuevamente, si alguien está tomando nota o si alguien está trabajando directamente en su sistema, es en el menú Configuración, opción Tipos de operación y opción Productos y servicios. Si yo entro aquí a Productos y servicios, yo en la parte superior tengo un código, tengo un nombre y tengo la descripción del SAT. ¿Sale? Y yo tengo un botón de F3. El botón de F3, pues, siempre nos ha servido para realizar búsquedas. Y aquí aplica lo mismo. Al presionar el botón de F3, si se fijan, me aparece Gasolina Magna, me aparece un Compacti XML en línea, me aparece un Compacti Nóminas, me aparece un Compacti Contabilidad y me aparece Servicio de Consultoría Remota. ¿Esto es por qué? Porque estos productos, yo ya realicé la contabilización de algunas, este, algunos XMLs. Y en el momento en que yo contabilicé esos XMLs, el sistema lee las partidas que tienen los XMLs y los da de alta de manera automática en este catálogo de productos y servicios. No es necesario darlos de alta aquí de manera manual. Si tú quisieras darlos de alta aquí de manera manual, pues, simplemente lo que tenemos que hacer es ponerle el código de producto y servicio del SAT, ponerle el nombre y ponerle aquí su cuenta contable. ¿Sale? Esto es si lo quiero dar de alta de manera manual. No es muy viable porque, pues, a lo mejor si tú compras 100, 200, 300 productos, darlos de alta de manera manual desde aquí, pues, tal vez puede entorpecer, pues, el fin que nosotros buscamos, que es hacer más eficientes los procesos y hacer más productiva tu empresa. Entonces, desde aquí lo podrías llenar de manera manual, pero no. Vamos a ver cómo se va a llenar esto de manera automática cuando nosotros generemos una póliza desde el contabilizador. ¿Sale? Entonces, aquí en el catálogo de productos servicios, tú vas a poder ver esa información. Y también yo aquí tengo un catálogo de tipos de operación. Este catálogo de tipos de operación ¿para qué me va a servir? Para poder diferenciar dos tipos de compra. Tal vez yo fui, ejemplo, al Office Max y yo les mencionaba que, por ejemplo, nosotros vendemos equipos de cómputo, vendemos monitores. ¿Qué sucede si yo voy al Office Max y yo veo dos monitores? Y yo compro uno. Bueno, compro los dos, compro los dos monitores, pero uno lo voy a utilizar para mi empresa y otro lo voy a utilizar para venderlo. Entonces, un monitor es compra y otro monitor es gasto. Para eso me va a servir este tipo de operación. Para yo decirle al sistema cuántos tipos de operación diferentes tengo en mi empresa. Yo aquí en catálogo, yo puedo poner en el catálogo de tipos de operación, puedo poner el tipo de operación 01 y le puedo poner que esta operación es una compra. Guardo cambios, doy de alta la operación 2 y le puedo decir que es una, un gasto. ¿Sale? Entonces, yo aquí tengo dos tipos de operación, compra y gasto. ¿Sale? Más adelante, casi hasta el final es cuando vamos a abordar este tipo de operación. Ahorita nada más lo que me gustaría es que ustedes supieran que existe este tipo de operación y para qué sirve. Que básicamente para lo que sirve va a ser para poder diferenciar este tipo de operaciones. En la que yo voy, en una misma factura, tengo varias partidas, pero algunas partidas son para compras, algunas partidas son para el gasto. De igual manera, ¿para qué me va a servir este tipo de operación? Supongamos que yo tengo en mi contabilidad separados mis gastos por departamento. Entonces, yo voy, compro papelería o cada departamento compra su papelería. Entonces, cuando yo veo las facturas, pues yo quiero mandar a diferentes cuentas contables. Yo quiero mandar a papelería de administración, quiero mandar a papelería de ventas, quiero mandar a papelería de producción. Entonces, yo puedo generar diferentes tipos de operación en la que yo le digo, sabes que esta partida es un gasto de administración, esta partida es un gasto de producción y esta partida es un gasto de ventas. ¿Sale? Entonces, tan amplio como tú lo quieras manejar en tu empresa, se puede manejar este nuevo contabilizador. La realidad es que hay infinidad de casos en los que tú puedes utilizar el contabilizador. La intención de esta sesión, pues es que tú conozcas todo lo que puedes lograr con el contabilizador, analizar las operaciones que tiene tu empresa y ver de qué manera lo puedes explotar. ¿Sale? Entonces, ahorita yo me quedo con esto, con que yo puedo tener diferentes tipos de operación. En este caso, yo diría una compra, una compra, un gasto. Abajo vemos más campos que dicen segmentos, dice TO, TO porque es tipo de operación, TO01, TO02, hasta el TO07. Este me lo brinco, lo vamos a ver al final. ¿Sale? Entonces, esto de aquí de abajo lo vamos a ver más adelante. Entonces, yo inicio con esos dos catálogos nuevos, el catálogo de tipos de operación y el catálogo de productos y servicios. Y también se agregaron algunos, se modificaron algunos campos de catálogos ya existentes. Pues, ¿para qué? Para mejorar la forma de contabilización del CFDI. ¿Qué campos son algunos de los que se agregaron en esta nueva versión? Si nosotros entramos en mi sistema a ver mi padrón de clientes proveedores, vamos a poder observar que yo aquí tengo ya tres clientes proveedores. Si yo entro, ver a Carlos, aquí viene Carlos Rodolfo, y en la parte inferior viene esta opción que dice responsable del gasto, ¿sale? Y en la pestaña de contabilidad viene en la parte inferior datos del responsable del gasto. Entonces, hay algunos campos que tú vas a ver. Siempre de todos los campos nuevos o lo único que se añadió en sistema son para manejar el IVA 8% en franja fronteriza y cuestiones de contabilización, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo mi mismo padrón de proveedores. En el mismo padrón de proveedores, ahorita me permite, aquí me sigue apareciendo lo mismo que me pregunto una cuenta de provisión y me pregunta una cuenta de gastos. Más sin embargo, la separación por partida se da desde otro módulo, ¿sale? Entonces, si alguien entra aquí y dice, oye, lo estoy viendo igual que el contabilizador anterior, es porque aquí no cambia nada. El cambio se da en otro apartado, ¿sale? Entonces, aquí en el padrón de clientes proveedores vamos a poder ver esta casilla nueva que dice responsable de gastos y también vamos a ver para qué sirve, ¿sale? Porque también podemos contabilizar los gastos, ya sea por viáticos o por algo de algún colaborador. Y vamos a poder hacer reposiciones de caja chica. ¿Sale? Entonces, yo tengo aquí mi padrón de proveedores, yo aquí tengo registrados ya tres proveedores. Mi padrón sigue igual, lo único que quería que viéramos es este responsable de gasto que al activarla, aquí en contabilidad me pide en la parte inferior una cuenta contable de ese responsable. Entonces, hasta ahorita nada más mis catálogos de tipo de operación, catálogo de productos y entramos a ver este padrón de clientes proveedores. Entonces, los catálogos en los que se realizaron cambios o se añadieron nuevas columnas fue en este, que fue en el catálogo de padrón de clientes proveedores, que es el que acabamos de ver. Hubo cambios en el catálogo de responsable de gastos, en el catálogo de cuentas bancarias y en el catálogo de segmentos de negocio. En el catálogo de productos y servicios que lo vimos hace un momento, en el apartado de código, ¿qué tengo que poner yo en el código? En el código yo tengo que poner la clave de producto y servicio completa de acuerdo al catálogo de productos y servicios del SAT. Lo que el sistema va a leer en cada una de tus partidas va a ser la clave de productos y servicios del SAT. Si yo me regreso a mi sistema, aquí en configuración, productos y servicios, que fue donde entramos al principio, si yo busco mi gasolina magna, yo aquí tengo este código que es el 15101506, que ese código, si yo lo busco en el catálogo de productos y servicios del SAT, pues va a corresponder a combustibles, ¿sale? Y si se fijan, todos los códigos son a 8 dígitos. ¿Por qué? Porque son 8 dígitos los necesarios para mi clave de producto y servicio del SAT. Que recordemos que el SAT me obliga a asignar por lo menos 6 dígitos, como es el caso de este servicio de consultoría remota, que en la parte inferior sigo teniendo 8 dígitos, pero yo termino con 00, que es lo mismo que hacemos con nuestros sistemas de facturación, en el que si queremos poner la clase o la clave principal, pues lo que va a suceder es que la clave principal termina con 00, ¿sale? Entonces, este es mi catálogo de productos y servicios. Y aquí va a ser necesario que yo lo ingrese a 8 caracteres. Si yo no lo ingreso de manera manual, como les comentaba, cuando el sistema lo dé de alta de manera automática a partir del XML, pues ustedes no tienen que teclear nada, el sistema solo lo lee del XML y lo da de alta. Y me dice que en la parte inferior también puedo asignar un tipo de operación al que le pertenece este producto y servicio. ¿Por qué? Porque tal vez yo puedo decir que siempre los monitores son una compra, que siempre los CPU son un gasto, etc. Yo pudiera asignarle un tipo de operación. Este tipo de operación es opcional, ¿sale? Ahorita que comencemos a hacer la contabilización, vamos a ver cómo vamos a ir enlazando todos estos diferentes catálogos que trae el nuevo sistema contabilidad versión 12. Y me dice que yo puedo asignar hasta 7 segmentos contables para el mismo producto. Si yo abro aquí, por ejemplo, mi sistema, CompaKey XML en línea más, dice que el segmento contable de CompaKey XML en línea más, la cuenta contable es la 401-01-001 que dice ventas CompaKey. Si yo entro a mi catálogo de cuentas y abro la 401-01-001, si se fijan para mí, esa 401-01-001 es ventas CompaKey. ¿Por qué? Porque en mis ventas yo tengo segmentado ventas de CompaKey, ventas de servicio y ventas de equipos de cómputo para poder determinar qué es lo que se vende más en productos en la empresa. Pero si se fijan aquí en la parte de abajo, yo también tengo ventas Monterrey. Si yo checo este producto que se llama CompaKey XML en línea anual y yo checo esta cuenta, esta cuenta 401-01-001 es la cuenta contable de ventas Guadalajara. Si yo checo aquí en mi catálogo de cuentas, se fija, dice ventas Guadalajara es la 401-01. ¿Qué sucede si yo tengo sucursales y quiero separar también mis ventas para decirle, sabes que esta es una venta de Monterrey y esta es una venta de Guadalajara? Pues por eso el sistema te permite asignarle al producto dos o más cuentas contables. ¿Por qué? Porque yo aquí en la cuenta contable 2 le puedo poner esta que es la 401-02-001 que sigue siendo ventas CompaKey, pero ya es de la sucursal Monterrey. Lo voy a poner. Y más adelante vamos a ver qué significa esto, ¿sale? En el primer segmento que dice PR, ¿por qué dice PR? Porque es producto, es la abreviatura de producto, PR01, PR02, PR03, PR04, etc. Yo aquí tengo cuál es la cuenta contable de Guadalajara y aquí tengo cuál es la cuenta contable de mis ventas de Monterrey. Y por, oye, Carlos, pero ¿para qué hay más? Supongamos, por ejemplo, aquí dice CompaKey XM en línea anual. Recuerden, por ejemplo, en el caso de nosotros, nosotros los vendemos, pero pues yo también los uso de manera interna en la empresa. Aquí en Cermes Consultores también usamos XM en línea anual y yo necesito saber cuál es la cuenta, pues, de gasto para este software. ¿Por qué? Porque aquí está para mis ventas, pero ¿qué sucede cuando las compro? Ah, pues mira, yo aquí en PR03 puedo poner la cuenta contable de compras en Guadalajara, porque si yo separo compras de Guadalajara y separo compras de Monterrey, pues yo aquí en el PR03 pongo la cuenta contable de compras en Guadalajara, en el PR04 pongo la cuenta contable de compras de Monterrey y en el PR05 pongo la cuenta del gasto, ¿sale? Entonces, si se fijan, yo ahorita ya estoy utilizando o podría utilizar hasta 5 cuentas contables. Ahorita me quedo en ventas, me voy a quedar en ventas para hacer un ejemplo de ventas. Aquí dice cuenta contable de este Compaki XM en línea, que es la 401.01, que son ventas Compaki Guadalajara, 401.02.001, que son ventas Compaki Monterrey, ¿sale? Recuerden, cualquier duda me la pueden hacer llegar. Yo creo que ahorita que comencemos a manejar el contabilizador, ya una vez que lo manejemos, si hay preguntas, las voy a leer, me voy a esperar a ver todo el tema completo, ¿sale? Entonces, yo aquí tengo mis ventas. ¿Y qué va a suceder? En el sistema de contabilidad, pues yo también tengo un configurador de pólizas y el configurador de pólizas está en el mismo menú en el que estaba en la versión 11. Si yo entro al menú pólizas, dice contabilizar CFDI. Aquí en pólizas, contabilizar CFDI, viene el mismo configurador de asientos contables y viene la misma opción que dice contabilizar CFDI. Y en la parte inferior tenemos tres opciones nuevas. Esta que dice exportar asientos contables y esta que dice importar asientos contables. Esto de exportar e importar es lo mismo que ustedes tenían aquí en su catálogo de cuentas. Si se fijan, ustedes tienen su catálogo de cuentas. Y abajo dice bajar catálogo y dice cargar catálogo. Que es cuando ustedes generan empresas nuevas y quieren traerse un catálogo de cuentas de una empresa anterior. Lo mismo tenían aquí en los segmentos de negocio, por ejemplo, los conceptos de las pólizas. Aquí dice catálogo de conceptos de pólizas. Dice bajar y cargar. Catálogo de tipos de póliza. Dice cargar y bajar. Entonces, lo mismo sucede con mis asientos contables. Dice exportar asientos contables o importar. ¿Por qué? Porque tal vez si tú, si yo soy despacho contable y tengo 20 o 30 empresas que tienen su sistema de contabilidad interno, pues para no estar configurando en cada una de las empresas el mismo asiento contable que yo voy a manejar. ¿Por qué? Porque yo como despacho contable voy a manejar el mismo mecanismo probablemente de contabilización en la mayoría de las empresas, a menos que la empresa solicite algo diferente. Entonces, para yo no configurar de manera manual en todos los sistemas de mis clientes, pues yo lo que hago es que en un equipo yo configuro mi asiento contable y yo simplemente le digo aquí exportar. Cuando tú le dices exportar, te pregunta el sistema si vas a exportar todos los asientos contables o si quieres nada más exportar uno en específico. Cuando le digo que me exporte uno en específico, me pregunta el código inicial y final de ese asiento contable. aquí te dice en dónde se va a guardar, que te dice que se va a guardar en C, Compact Empresas, el nombre de tu empresa y así se llama asientos.json. Le digo procesar y cuando ese archivito lo guardas en la memoria USB, lo mandas por correo o como tú gustes. Y cuando llegues con tu cliente, cuando llegues al otro equipo de cómputo, aquí en Polizas, Contabilizar CFDI, le dices importar asientos contables. Y cuando le dices importar asientos contables, aquí abajo dice dato de entrada y en este dato de entrada viene el botón de F3. ¿Para qué? Para que tú busques ese archivo que guardaste previamente, lo seleccionas, le dices procesar y lo que va a ocurrir es que ese asiento contable ya va a estar dado de alta en ese nuevo equipo de cómputo. Aquí dice, o me pregunta el sistema, ¿qué va a suceder si el dato de entrada ya existe? Es decir, si ya hay un asiento contable que tenga el código 100 y tú quieres importar un nuevo asiento contable con el código 100, pues aquí dice, oye, si ya existe, no voy a hacer nada, no lo voy a cargar. O si sí existe, ¿qué voy a hacer? Ah, ¿sabes qué? Pues sustituye ese número 100 porque nunca lo vamos a usar. El cliente lo hizo tal vez para una prueba o yo ya había hecho pruebas con el cliente, pero fíjate que este asiento contable es el correcto. Entonces yo le digo sustituir, le digo procesar y ya se sustituyó el asiento. ¿Pero qué son los asientos? O sea, ¿qué es esto que voy a exportar de un equipo de cómputo y lo voy a importar a otro? Esos asientos son los mismos que ustedes tenían en sus versiones 11, en sus versiones 10, 11, pero pues es un asiento ya renovado, ¿no? Con más características, con mayor potencia de contabilización. ¿Y qué sucede? Yo voy a entrar aquí al configurador de asientos contables. Aquí el configurador de asientos contables, pues de primera vista, parece similar al configurador anterior. En la parte inferior yo tengo estas opciones que dice crear pólizas sin afectar. No sé si alguno de ustedes ha utilizado o ha tenido conocimiento de qué son estas pólizas sin afectar. Que de hecho, cuando ustedes realizan alguna póliza, me voy a salir de aquí. Yo aquí tengo una póliza de diario. Y esta póliza de diario es del mes de agosto. Si se fijan, es la única póliza que tengo en el mes de agosto. Voy a sacar un reporte. Voy a sacar una... Está una balanza de comprobación. Y la voy a sacar del mes de agosto. Ahorita le voy a cambiar para que me muestre únicamente pólizas con movimientos. Si se fijan, aquí vienen clientes, clientes nacionales. Tengo importes. Aquí dice que son 6,907. Y activo a corto plazo tengo 6,907, ¿sale? Entonces, aquí tengo importes, que esos importes son de la póliza que acabamos de ver. Entonces, ¿qué sucede cuando yo abro esta póliza? Y aquí en la parte superior también me muestra esta casilla que dice sin afectar. Cuando yo digo sin afectar, es algunos casos prácticos. Es, supongamos que yo tengo un auxiliar. Y ese auxiliar, le digo, ¿sabes qué? Utiliza el contabilizador. Pero le digo, ¿sabes qué? Si agarras 100 o 200 XML, los 100 o 200 XMLs me van a afectar mi contabilidad. Y tal vez te puedes equivocar porque acabas de entrar. Aún no sabe el auxiliar si tiene que separar a ventas Guadalajara, ventas Monterrey, etcétera, ¿no? Entonces, tú activas esa casilla que dice sin afectar. Y lo que va a hacer el sistema es que todas las pólizas que generes desde el contabilizador van a tener esta casilla activa. Al tenerla activa, esta casilla que dice sin afectar, significa que no te va a afectar ningún reporte. Ni aparece en contabilidad electrónica. No aparece en ningún reporte. ¿Por qué? Porque son pólizas que no están afectando tu contabilidad. Lo mismo sucede porque a veces nos hemos topado con algunos usuarios que dicen, ¿sabes qué? Es que me pidieron que yo eliminara una póliza para ver más o menos el resultado que tenía sin esa póliza. Y después la volví a hacer. Es decir, la imprimí, eliminé la póliza, saqué un reporte y después la capturé nuevamente. Pues bien, eso te lo puedes ahorrar con esta casilla de sin afectar. Tú en cuanto le activas esta casilla que dice sin afectar, si yo saco mi mismo reporte, que es mi misma balanza de comprobación del mes de agosto, ejecuto mi reporte y vamos a ver que está en ceros. Ya no aparecen esos 6,000 pesos. Si yo me regreso a la póliza, la reviso, checo que está bien, inhabilito esa casilla que dice sin afectar, guardo cambios y ya voy a ver nuevamente afectada esa póliza en mi balanza de comprobación. Aquí está nuevamente mis 6,000 pesos. Entonces, esta casilla ya me la muestra el contabilizador. Si yo entro aquí nuevamente a configurador de cientos contables, aquí está crear pólizas sin afectar, lo que indica que todo lo que haga aquí no va a afectar mi contabilidad. Hay otra casilla que dice suprimir movimientos en cero. Esta suprimir movimientos en cero simplemente lo que hace es que si tú configuras tu prepóliza, le dices, ¿sabes qué? Yo puedo recibir facturas con IEPS y el IEPS mándalo a tal cuenta. Si la factura no trae IEPS, pues que ese IEPS lo suprima de tu póliza y no lo ponga. Si no está activa esta casilla, sí te va a poner en todas tus pólizas IEPS cero pesos o descuentos cero pesos. ¿Por qué? Porque si tú manejas descuentos y los quieres contabilizar, en el momento en que yo contabilizo, si trae descuentos, pues pone el importe. Si no trae descuentos, te pondría descuentos cero pesos. Si tú habilitas esta casilla, pues simplemente no va a poner esos, todo lo que esté en ceros, no va a asignar ningún movimiento en la póliza, ¿sale? Que ahorita vamos a hacer una. Después viene para generar mis documentos de gastos, que es para yo llevar el control de mis reposiciones de caja chica y crear mi documento bancario. El documento bancario es el botón de pago que ustedes ven en la parte superior derecha de sus pólizas, que aparecen únicamente en pólizas de ingresos y de egresos, en el que tengo que especificar cuenta bancaria origen, cuenta bancaria destino, fecha de la transacción, importe de la transacción, el beneficiario o pagador con su RFC, y si fue cheque efectivo, transferencia o algún otro método de pago. Y digo método de pago porque en contabilidad electrónica están volteados, en factura electrónica forma de pago es cheque efectivo o transferencia, y método de pago es PPD o pago en una sola exhibición, y en contabilidad electrónica es a la inversa, método de pago es cheque efectivo o transferencia, ¿sale? Por eso menciono que es método de pago, porque son dos catálogos diferentes, uno se liga por el anexo 20, para factura electrónica es el anexo 20, y para contabilidad electrónica es el anexo 24. Entonces, ¿qué va a suceder con este configurador de asientos contables? ¿O cómo puedo yo comenzar a utilizarlo? El sistema ya trae algunas pólizas ya hechas, ya predefinidas. Ejemplo, voy a abrir esta que se llama provisión de ventas. La voy a abrir. Y hasta ahorita también viene siendo un poco similar a lo que ya manejaba en el contabilizador anterior, únicamente que aquí dice por captar. En el contabilizador anterior, si por ejemplo yo no manejaba tasa cero, pues yo simplemente le daba doble clic aquí en donde dice por captar, y en lugar de dejarle por captar, le dejaba ninguno. Al dejarle ninguno, como viene aquí en la parte superior, quiere decir que no voy a utilizar, que no voy a utilizar ese descuento, ¿sale? Aquí dice ninguno, descuentos. Si doy doble clic sobre ninguno, ya no me aparece el listado que me aparecía anteriormente, sino que me abre esta ventana, ¿sale? Y esta ventana, ¿qué significa? Ahorita para no ver tantos renglones, voy a abrir uno que yo acabo de hacer para este curso, que dice ventas 1. Si se fijan, yo aquí tengo este asiento contable que dice ventas 1. En la parte superior derecha, viene qué tipo de XML es, o sea, qué tipo de XML voy a asociar a este configurador de asientos contables, en el que dice que yo voy a provisionar, en este asiento contable, XMLs emitidos, XMLs que mi empresa emitió, y son XMLs de ingresos, ¿sale? En el otro que dice ninguno, ahorita les digo, a uno les indico, me preguntan aquí que cómo le hice para ponerle ninguno, a uno lo hago, nada más abrí una póliza que ya estaba hecha, pero aún no he entrado a explicar más o menos qué cuentas son las que vamos a poner, ¿sale? Ahorita lo vemos. Entonces, aquí yo en esta póliza de ventas, en el encabezado, pues me pregunta, qué tipos de XMLs voy a contabilizar, en el que aquí dice si voy a contabilizar XMLs recibidos, y yo tengo tres tipos de XMLs recibidos, que son ingresos, egresos o de tipo pago, ¿sale? Y también en XMLs emitidos, yo tengo tres tipos que son facturas, notas de crédito y pagos. Entonces, yo le digo, como voy a provisionar ventas, pues son XMLs que yo emití, y son de tipo ingreso. Aquí, en la parte izquierda, me pregunta el sistema, ¿con qué frecuencia voy a hacer mis pólizas? Que esto ya es acorde a sus necesidades. El sistema me pregunta, ¿voy a hacer una póliza por RFC? Que quiere decir que si yo agarro, o tomo 20 XMLs, y de esos 20 XMLs, 5 XMLs son para una misma persona, lo que va a hacer el sistema es que esos 5 XMLs los va a poner en una sola póliza. Es decir, si yo tengo 5 clientes, me va a hacer 5 pólizas. Después dice, hazme una póliza por XML. Si yo tengo 10 XMLs, pues me va a hacer 10 pólizas. Hazme una póliza por todos los XMLs. Si yo entro al contabilizador y agarro 10 XMLs, únicamente me va a hacer una póliza con todos los movimientos de esos 10 XMLs que yo tomé. Y le puedo decir también, hazme una póliza diaria. Lo que va a hacer el sistema es que si yo tomo 10 XMLs, el sistema revisa la fecha de los XMLs. Todos los XMLs que tengan la misma fecha, los va a poner en una misma póliza. Ahorita le voy a decir que sea una póliza por XML. Me dice, dime qué fecha le vas a poner a esa póliza. Y me pregunta el sistema si va a ser una fecha, si va a ser la fecha del XML o va a ser una fecha que yo capture. Le voy a decir ahorita, sabes que pone la fecha del XML. Me pregunta el sistema de qué tipo va a ser esa póliza, si va a ser de ingresos, si va a ser de egresos o va a ser de diario. Y me pregunta cuál va a ser el concepto que le va a poner a la póliza que dice texto capturado. Texto capturado es simplemente capturar aquí algo de información del lado derecho. O en donde dice texto capturado más serie, más folio, indica que le va a poner, por ejemplo, le voy a poner aquí ventas o póliza de ventas. Y después de este texto capturado le va a incluir al sistema la serie y folio de la factura que estoy tomando para contabilizar. ¿Sale? Entonces, ahora sí, sobre lo que me preguntaban, sobre cómo le puse ninguno ahí en algún movimiento. Yo en la parte inferior puedo hacer una póliza desde cero. Esta póliza ya la tenía hecha. Voy a guardar cambios. Voy a hacer una nueva. ¿Cómo hago yo una póliza desde cero? Simplemente aquí en tu configurador de cientos contables. Acuérdense, aquí está el F3. Aquí está la provisión de ventas, que era donde decía ninguno, aquí abajo. Yo tengo varios. Su sistema por omisión va a tener 10 prepólizas. Esta que dice 101, yo la hice, ¿sale? ¿Cómo hago una nueva? Simplemente le doy clic aquí en nuevo. Y cuando tú generas un asiento contable nuevo, el sistema te pregunta si vas a utilizar una plantilla. Es decir, si necesitas una plantilla ya hecha que te ayude a hacer la póliza. Entonces, tú aquí en el botón de F3 puedes decir, ¿sabes qué? Si quiero utilizar una plantilla que ya existe como ayuda para esta nueva que voy a generar. Si tú no quieres seleccionar ninguna plantilla, lo puedes dejar vacío. Al dejarlo vacío, quiere decir que no vas a utilizar ninguna plantilla, sino que vas a hacer este asiento contable desde cero, ¿sale? Entonces, yo aquí voy a ponerle provisión de ventas curso en línea, ¿sale? Para identificar esta provisión de ventas. En plantilla lo dejo vacío porque no quiero utilizar ninguna plantilla y doy clic en procesar. Lo que hace el sistema es que me dice que el asiento contable ya se generó. Me dice, ya se hizo el asiento contable con éxito. Me pregunta, ¿quieres consultarlo? Le digo que sí. Y como no utilicé ninguna plantilla, pues básicamente está vacío o está sin configurar este asiento, ¿sale? En la parte inferior, pues los mismos campos que ya vimos, le voy a decir que es una póliza por XML que tome la fecha del XML. es de tipo diario y que sea texto capturado más serie más folio y le voy a poner póliza de ventas. Y ojo, aquí un error muy común que sucede es que algunos usuarios no están cambiando este tipo de XML. Este tipo de XML, si se fijan, ahí dice recibidos y dice ingresos. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo use este configurador, si le dejo así, cuando yo quiera asociar XML, me van a asociar únicamente, me van a aparecer únicamente XML de proveedores. ¿Por qué? Porque dice que yo voy a filtrar nada más XML recibidos y de tipo ingreso, ¿sale? Que son facturas de proveedores. Pero como yo voy a hacer una provisión de ventas, bien importante cuando vean que no les filtro los XML como es, es porque aquí cometimos un error o se nos olvidó cambiarle a emitidos y de tipo ingresos. Ahora sí, aquí en la parte inferior, cuando tú das doble clic sobre esta área que está aquí en la parte inferior, que es esta área, si tú das doble clic te aparece el apartado de movimientos, ¿sale? Doy doble clic. Sobre la pregunta alguien me decía oye, pero ¿cómo lo pusiste en ninguno? Cuando das doble clic te abre el movimiento y dentro de este movimiento en el otro configurado de cientos contables, cuando yo presiono aquí el screen hacia abajo, en la barra o la lista, me aparece aquí la leyenda ninguno, ¿sale? Ahorita lo voy a abrir el otro, lo voy a guardar cambios. Yo abro esta provisión de ventas, se fijan aquí dice ninguna, si doy doble clic aquí en cuentas nada más le pusimos ninguna con texto, ¿sale? Entonces es nada más así. Voy a abrir este y ahorita modifico el otro. En este, por ejemplo, yo no recomiendo que utilicen eso de ninguna. Algunos me dicen oye, pero quiero ponerle a estos ninguna. No te recomiendo, por ejemplo, si tú nunca vas a utilizar un IVA exento, tú simplemente dale doble clic y bórralo, pues no lo necesitas. Si no vas a utilizar IVA tasa cero, dale doble clic y bórralo. Si no vas a utilizar subtotal complementario, dale doble clic y bórralo. No te recomiendo que uses ninguno. ¿Por qué? Porque es precisamente la mejora que trae el sistema. Es por ello que tú puedes hacer asientos contables desde cero. Si se fijan, yo aquí nada más tengo cuatro renglones. Si en algún momento me aparece o llego a recibir facturas o emitir facturas tasa cero, pues simplemente añado el renglón que ahorita les voy a mostrar cómo, ¿sale? Entonces ahorita me quedo en la póliza que estábamos haciendo que se llama provisión de ventas curso en línea. Viene tipo de XML que es emitidos o ingresos y nos quedamos aquí en doble clic. Mi póliza de ventas yo le voy a decir ¿sabes qué? Pues yo quiero que me hagas un cargo al cliente. ¿Sale? Entonces aquí si yo selecciono este o veo en el listado de conceptos que vienen aquí pues si viene aquí el activo del cliente pero este activo del cliente viene funcionando como lo manejábamos en el contabilizador anterior. Después viene un botón de F3 y en el botón de F3 yo puedo buscar una cuenta contable pero no la puedo buscar porque no se la puedo poner fija porque dependiendo del cliente al que le venda pues va a ser su cuenta contable. Y después viene un botón F1 y en el F1 aparece esta ventana nueva. Esta ventana nueva lo que me dice es que yo puedo utilizar una cuenta definida en base a segmentos que dice RG01 dice TO01 y dice PR01 ahorita vamos a ver qué significa eso. Dice que también puedo utilizar una cuenta fija y la cuenta fija dice 119.01 triple 0 pero viene encerrada en comillas simple y después dice que puedo utilizar una cuenta mixta es decir viene 601 en comillas simple más TO01 que TO es el tipo de operación más triple 0 pero qué es esto sale ahorita voy a hacer una póliza sencilla y después me meto a ver cómo son estos tipos de pólizas mixtas o cuándo voy a poner entre comillas una cuenta contable ahorita voy a hacer una póliza sencilla después voy a utilizar otra póliza que voy a utilizar un tipo de operación en el que ya voy a ir haciendo más complejos los asientos contables entonces dice dime cuál es la cuenta ahorita para ya meternos un poquito en eso del PR01 y del CL01 y todo lo demás recuerden que ustedes tenían un catálogo de clientes y tenían un catálogo de productos y servicios pero en este momento voy a conectar mi equipo de cómputo bien en dónde está ese catálogo de clientes ese catálogo de productos aquí en el menú este pólizas opción contabilizar CFDIs está esta opción que dice asignación de segmentos de cuenta cuando abrimos nosotros este cuando abrimos nosotros el padrón de proveedores yo les mencioné que el padrón de proveedores seguía igual les pedía nada más una cuenta contable del proveedor o una cuenta contable del cliente y les ponía nada más o les solicitaba una cuenta contable de la cuenta de gastos y en dónde me solicita las demás cuentas contables al igual que como lo hice en el producto recuerden que en el producto me pedía hasta 7 cuentas contables que puse yo la ventas guadalajara ventas monterrey aquí en el menú pólizas contabilizar CFDI viene esta asignación de segmentos de cuenta si yo entro aquí esta asignación de segmentos de cuenta si se fijan aquí ya me aparecen los clientes me aparecen los proveedores me aparecen los responsables de gastos me aparecen todos los productos y servicios todos los tipos de operación y todas mis cuentas bancarias si yo doy doble clic sobre clientes aquí está un cliente registrado que se llama Adriana Lisset Mancillas Díaz ¿sale? y Adriana Lisset Mancillas Díaz no tiene nada en cuenta de provisión no tiene nada en cuenta complementaria tampoco este aquí en CL01 únicamente viene la cuenta contable 001 si se fijan no viene la cuenta contable completa y a qué me refiero con que no viene completa si yo entro a mi catálogo de cuentas y busco a Adriana van a ver que Adriana es mi cuenta contable 105 01 001 entonces en ese catálogo yo únicamente le puse 001 ¿sale? en este catálogo dice cuenta contable 001 bien yo yo pudiera haberle puesto aquí 105 01 001 y aquí está su cuenta contable no lo hice ahorita les voy a decir por qué entonces aquí yo le puse nada más 001 ¿sale? aquí este ¿por qué dice nada más 001? voy a abrir aquí un un Excel ahorita la la primer póliza que que hagamos este a lo mejor resulta un poquito compleja pero ahorita que hagamos más más póliza se va a hacer un poquito más más sencillo voy a abrir aquí un Excel en este Excel por ejemplo nosotros teníamos Adriana Adriana era la cuenta 105 01 001 en mi catálogo de cuentas ¿sale? entonces aquí en mi catálogo de cuentas Adriana es el 105 01 001 y esta cuenta yo la puedo dejar aquí lo voy a hacer ¿sale? 105 01 001 después lo voy a quitar para hacer el segundo ejemplo entonces aquí ya dice que la cuenta contable de mis clientes están en esta columna que se llama CL01 CL de cliente 01 porque es el segmento 1 entonces eso es lo que me pregunta el sistema acá en mi contabilizador cuando di doble clic y presioné este botón de F1 aquí decía eso que yo puedo usar cuentas con el CL01 de hecho aquí viene que los clientes son el CL los proveedores son el PB los responsables de gastos son el RG los productos y servicios son el PR los tipos de operación son el TO las cuentas bancarias son el CB y los segmentos de negocio son el SN entonces yo quiero hacer un cargo al cliente en donde está la cuenta contable de mi cliente pues las cuentas contables de mis clientes están en la CL 01 en esa columna que dice CL01 es en donde están todas las cuentas contables de mis clientes y el sistema me dice que vas a hacer en esa cuenta vas a hacer un cargo o vas a hacer un abono yo le digo ¿sabes qué? pues voy a hacer un cargo y presiono el botón de F3 aquí del lado derecho de cargo y me pregunta el sistema ¿qué vas a cargar? y se fijan yo aquí tengo todos los importes que se pueden leer en un XML yo le digo ¿sabes qué? pues voy a cargar el total del XML y en la parte inferior me pregunta el sistema si voy a poner alguna referencia en el movimiento y yo puedo decirle sí ponle la razón social del cliente en el movimiento o le digo ¿sabes qué? pues ponle la serie folio de la factura me pregunta si en el concepto del movimiento voy a poner algo que dice texto capturado significa el de la derecha o que aparezca la razón social o una referencia del administrador de documentos digitales o la observación del administrador de documentos digitales aquí no voy a poner nada en concepto y en la parte inferior me pregunta si voy a concentrar los movimientos ¿qué significa concentrar los movimientos? supongamos este primer movimiento es del cliente ¿sale? supongamos que yo hago una póliza diaria y yo en la mañana le vendí mil pesos al cliente en la tarde le hice otra factura de mil pesos al mismo cliente como se trata del mismo cliente mil pesos en la mañana mil pesos en la tarde entonces yo tengo dos XMLs hechos al mismo cliente por mil pesos cada una si yo le digo concentrar movimientos quiere decir que el sistema en la póliza únicamente me va a poner un movimiento que va a decir Adriana y va a decir dos mil pesos es decir me va a sumar todos los XMLs del mismo cliente que encuentre en el día y va a ser nada más un movimiento pero únicamente en la cuenta del cliente si cuando yo haga el movimiento de IVA le quito concentrar movimientos en el cliente si me va a aparecer mil pesos perdón en el cliente si me van a aparecer los dos mil pesos y en el IVA no en el IVA te van a aparecer dos partidas únicamente el sistema te va a concentrar los movimientos depende de la partida en la que tú tildes esta casilla si yo la tildo me pone Adriana dos mil pesos si la quito me pone Adriana mil Adriana mil me pone dos movimientos ¿sale? para eso me sirve esta casilla de concentrar movimientos yo guardo cambios y ya hice mi movimiento uno me pregunta el sistema el movimiento dos en el que le digo bueno ¿sabes qué? en el movimiento dos pues lo voy a mandar a mi cuenta de ventas y mi cuenta de ventas aquí el F1 dice que si la cuenta es fija es decir si no cambia yo la puedo encerrar entre comillas simple o la puedo buscar aquí si yo busco aquí mi cuenta de ventas es la 401 este 0 1 que aquí está si se fijan 401 0 1 0 0 1 son ventas compa aquí pero la realidad es que yo no sé qué voy a vender yo hoy puedo hacer una factura que diga ventas compa aquí yo mañana puedo hacer una venta de servicios y se tiene que ir a servicios yo pasado puedo hacer una venta de un equipo de cómputo y se tiene que ir a la cuenta contable de equipos de cómputo entonces yo no voy a utilizar una cuenta fija ¿por qué? porque la cuenta va a variar dependiendo lo que yo venda y si varía dependiendo lo que yo venda ¿en dónde puse yo la cuenta contable del producto? acuérdense que la cuenta contable del producto la pusimos en el PR que es producto y nosotros la pusimos para ventas guadalajara la pusimos en el PR01 para ventas monterrey lo pusimos en el PR02 ahorita voy a suponer que todas mis ventas son guadalajaras para no meterme en mayor complejidad de manera posterior si voy a manejar la separación por sucursal entonces ahorita todas mis ventas son guadalajara entonces voy a utilizar PR01 entonces yo aquí tecleo PR01 en mayúsculas sin espacios en blanco sin comillas únicamente PR01 esto significa que el sistema va a leer qué producto es el que estoy vendiendo y en base a ese producto lo va a buscar en mi catálogo de productos va a ver qué cuenta contable tiene y va a hacer ese abono entonces voy a hacer un abono y ese abono de qué va a ser yo aquí tengo si va a ser el subtotal y va a 16 entonces le doy doble clic a subtotal y va a 16 y aquí ya se puso voy a hacer un abono del subtotal del xml a la cuenta de que está asignada en ese producto le voy a decir que le ponga también la serie folio y que le ponga la razón social de mi cliente guardo cambios y me dice qué más vas a utilizar ah mira sabes que pues también voy a utilizar el IVA el IVA como es fijo independientemente venda en Guadalajara venda en Monterrey venda en Ciudad de México pues la cuenta del IVA va a ser la misma que va a ser la de IVA trasladado no cobrado entonces también independientemente venda un equipo de cómputo venda lo que vendan mi cuenta es la misma a eso se refiere el sistema de cuentas fijas que independientemente lo que vendas y a quien le vendas esa cuenta va a ser la misma entonces como esa cuenta va a ser la misma pues esa sí la voy a buscar aquí en el botón este de F3 que es mi cuenta la 209 que es el IVA trasladado no cobrado 209.01 doy doble clic y si se fijan de manera automática el sistema puso la cuenta contable encerrada entre comillas simples aquí tengo la comilla simple tú puedes seleccionarla con el botón de F3 o la puedes teclear entonces yo tengo mi tercer movimiento sale guardo cambios si tú todo lo que facturas únicamente es este producto tu IVA este y tu cliente pues queda así si tú facturaras algún otro impuesto por ejemplo IEPS pues yo le digo aquí ah mira sabes que voy a buscar mi cuenta del IEPS que es la 209.02 IEPS trasladado no cobrado le digo que va a ser un abono presiono el botón de F3 y aquí busco el IEPS sale doy doble clic doy enter le digo que le ponga serie y folio de la factura y que ponga la razón social de mi cliente guardo cambios y me puso un quinto movimiento el quinto movimiento ya no lo necesito yo cierro y se fijan aquí tengo nada más aquí este iba trasladado no cobrado es mi cuenta contable y se fijan aquí en cargo dice 0.00 algunas ocasiones si yo no me brinco de celda no me guarda los cambios sale aquí tendríamos que revisar que nuestra póliza se encuentre cuadrada y como sé que va a estar cuadrada porque aquí dice cargo total abono el neto el jips pero me falta aquí el iba sale que es este que yo tengo acá entonces como hago este para que se asigne de manera correcta pues nuevamente doy doble clic sobre este iba trasladado no cobrado le digo que va a ser un abono del iba doy enter le digo que va a ser serie folio y la razón social de mi cliente y guardo cambios sale entonces de esta manera yo ya estoy visualizando la estructura de mi póliza en la que dice que va a ser un cargo del total a quien al cliente porque sé que es el cliente porque es el CL01 voy a hacer un abono del neto al PR01 que es al producto y voy a abonar el IVA y voy a abonar el jips sale ahorita ya voy a hacer una póliza y ahorita que hago una póliza me indican si tienen dudas sale entonces el cliente el producto mi IVA y mi jips en caso de manejar y si el jips yo quisiera que lo que está en cero no me lo ponga por ejemplo si yo hago facturas que no tengan jips pues voy a activar esta casilla que dice suprimir movimientos en cero es todo lo que tengo que hacer voy a nada más guardar cambios y yo ya tengo mi póliza número 102 que dice provisión de ventas curso en línea y aquí está mi póliza si se fijan yo no tengo los demás movimientos de tasa cero todo lo demás por eso les recomiendo que no le que eliminen el renglón más que nada si en algún momento lo llegaran a utilizar nada más dan doble clic aquí sobre el último registro dan clic en nuevo y yo aquí tengo mi movimiento 5 entonces con dar doble clic sobre el último movimiento y dar clic en nuevo pueden añadir nuevos movimientos en su configurador yo ya tengo mi prepóliza hecha voy a cerrar los cambios y voy a hacer una póliza voy a hacer una póliza voy a entrar aquí al menú pólizas viene la opción contabilizar CFDI y viene la opción contabilizar CFDI es lo mismo que si yo presionar este botón que está aquí que dice contabilizar CFDI es exactamente lo mismo en el momento en que abre esta ventana lo primero que tengo que seleccionar es el asiento contable que es lo que voy a hacer voy a aprovisionar una compra aprovisionar una venta este contabilizar un recibo electrónico de pagos que voy a hacer entonces aquí yo voy a seleccionar mi póliza 102 que es provisión de venta curso en línea doy doble clic doy enter automáticamente me abre el administrador de documentos digitales lo voy a cerrar para ver desde dónde se abre desde dónde voy a abrir o asociar los XML aquí en la parte superior hay un botón que dice seleccionar CFDI o cuando yo di enter automáticamente se abrió el ADD entonces voy a seleccionar aquí los CFDI me abre mi ADD yo aquí tengo facturas y desde aquí el sistema ya me está filtrando la información aquí dice facturas sin contabilizar viene facturas contabilizadas viene provisiones de venta devoluciones sobre ventas cobro a clientes y algunas este pólizas que ya había hecho por ejemplo aquí en donde dice ventas 1 me va a lanzar el sistema todas las pólizas que ya he hecho con este con este segmento contable y se fijan aquí aparece provisión de ventas curso en línea doy doble clic y no me aparece ningún xml que quiere decir que desde aquí el sistema ya te está filtrando qué xml hiciste con qué segmento contable yo tengo un segmento contable que se llama ventas perdón un asiento contable que se llama ventas 1 y yo contabilice estas 3 facturas aquí viene el asiento contable que acabamos de hacer que dice provisión de ventas curso en línea no hay nada porque no he contabilizado nada si yo me meto aquí en donde dice facturas sin contabilizar vamos a ver si tengo xml me dice que aquí no tengo xml cómo voy a cargar xml aquí en la parte superior hay un botón que dice cargar xml ya no te tienes que salir del nuevo administrador de documentos digitales aquí no me aparece ninguno porque yo únicamente había cargado 3 xml y ya los contabilice entonces aquí ya llevas un control de que xml te hace falta de contabilizar para evitar contabilizar doble un mismo xml entonces cómo cargo yo los xml yo tengo dos opciones si tengo el sistema de xml en línea más pues presiona aquí el botón abre mi xml y ya sabemos el proceso de cargado o simplemente si yo no uso el xml en línea más y yo cargo los xml de manera manual pues ya viene este botoncito desde el nuevo add que en la versión anterior no venía si yo presiono este botoncito que dice cargar xml el sistema me pregunta qué xml voy a cargar voy a cargar xml recibidos o voy a cargar xml emitidos yo le digo voy a cargar xml emitidos únicamente con dar un clic si se fijan el botón aparece ya como encerrado en un recuadro medio azulito y del lado derecho viene un botón de examinar yo le digo examinar y me voy a la carpeta en donde yo tengo los xml almacenados ¿sale? que yo mis xml los tengo almacenados aquí en equipo en c en compact empresas los guardé en esta ruta yo aquí tengo dos carpetas si yo entro a venta dos yo en venta dos tengo algunos xml y en venta tres tengo otros xml también el beneficio que yo tengo es que puedo ir sumando xml de varias carpetas voy a seleccionar aquí en venta dos y le voy a dar abrir ¿sale? entonces aquí xml emitidos examinar venta dos se fijan aquí tengo tres xml yo selecciono los tres xml le digo abrir ya están aquí abajo los xml de venta dos doy nuevamente en examinar no en nueva carga porque no los he cargado doy nuevamente en examinar y yo me voy a mi carpeta que dice venta tres aquí tengo otros xml los selecciono todos doy abrir y se fijan aquí el sistema me suma los xml de todas las carpetas que también es un beneficio que tú puedes si tienes en tres o más carpetas los xml puedes irlos añadiendo y ya no es necesario que hagas una carga y luego agarras la otra carpeta hagas otra carga y luego otra carpeta y hagas otra carga ¿sale? aquí al final nosotros vemos que estos xml están en la carpeta que se llama venta dos y los xml de abajo están en la carpeta que se llama venta tres entonces yo tengo los xml que voy a subir al sistema aún no los carga para cargarlos tengo que dar clic en este botón que dice cargar entonces en ese botón que dice cargar lo presiono y el sistema ya comienza a cargar estos xml aquí yo hice una prueba cargando más de 80 xml y si me permitió el cargado de más de 80 xml que el add anterior por ahí estaba topado a 80 xml en este si a mí por lo menos me permitió cargar en xml en una empresa de prueba ¿sale? entonces yo aquí tengo ya este mis mis xml de ventas cargados yo cierro ya aquí me dice el estatus que está ok y del lado derecho viene un detalle si doy clic sobre este botoncito que dice detalle pues me aparece la validación que hace el sistema para realizar el cargado de xml dice que no está duplicado y ahora sí si yo actualizo la información aquí en sin contabilizar pues ya me aparecen estos xml que acabo de cargar ¿sale? entonces aquí aparece este botón de cargar lo que hicimos entonces en este contabilizador este de CFDIs fue darle clic aquí en seleccionar CFDIs te abre tu administrador de documentos digitales y yo selecciono la factura que voy a contabilizar ejemplo voy a contabilizar esta doy clic en asociar y ya se pinta de color azul una vez que yo asocio el xml tú puedes asociar dos o más xml ahorita lo hago con uno nada más para hacer la prueba cierro y aquí ya me muestra esa factura ¿sale? hasta aquí es un proceso que hemos hecho en el contabilizador anterior después aquí en esta misma ventana se añadieron un nuevo campo por ejemplo este campo que dice cuentas bancarias si yo doy clic en cuentas bancarias no me deja el sistema posicionarme sobre la pestaña dos ¿por qué? porque cuentas bancarias únicamente aplica en pólizas de recibos electrónicos de pago pólizas de ingresos o de ingresos y después en la pestaña 3 que dice catálogos se posicionó el sistema sobre esa pestaña 3 y aquí dice el sistema en la parte superior que existen segmentos de cuentas sin completar y dice que está sin completar el CL01 ¿por qué? porque aquí en CL01 que es en donde debe de ir la cuenta contable del cliente pues no está no existe ¿sale? entonces a medida que yo tenga clientes nuevos pues yo tengo que ir complementando esta información y pero mi cliente no existe lo voy a dar de alta le voy a poner Jorge aquí en el catálogo de cuentas yo aquí tengo mis clientes nacionales y voy a dar de alta el 105 01 002 que va a ser Jorge Salles entonces yo tengo mi cliente que es 105 01 002 entonces yo aquí en donde dice segmento del cliente yo puedo presionar la tecla de F3 para que me abra el catálogo de cuentas yo busco aquí a Jorge le digo ¿sabes qué? pues Jorge tiene esta cuenta que es la 105 01 002 doy enter ya se puso en color este negro el texto si yo hago esto el sistema si me va a hacer la póliza pero no va a actualizar este cliente es decir si no lo va a dar de alta aquí en el padrón de clientes proveedores si se fijan en el padrón de clientes proveedores ya está dado de alta Jorge Salles pero si yo entro a contabilidad no tiene ninguna cuenta contable asignada entonces lo que tengo que hacer para que el sistema me asigne ese segmento contable en el catálogo es presionar este botón que está en la parte inferior que dice actualizar clientes entonces si yo doy clic aquí en actualizar clientes se pone en color verde y ya está actualizado este cliente del lado izquierdo yo también tengo productos y servicios que si doy doble clic si se fijan ya automáticamente leyó que le estoy vendiendo servicios de consultoría y el sistema ya leyó la cuenta contable que es la 401-01002 que es ventas de este servicio y lo leyó porque yo ya tenía dado de alta ese producto en mi sistema ahora si si yo doy clic en siguiente se fijan aquí ya está mi póliza que es mi cliente dice ventas servicios y dice iba trasladado no cobrado voy a darle clic en generar póliza ya la hizo que sucede si yo hago una nueva una nueva póliza le voy a dar clic aquí en nuevo es la póliza 3 sale doy nuevo selecciono CFDIs yo este elimino este rango de fechas yo aquí tengo otra factura para Jorge Salles le voy a dar clic en asociar cierro aquí está esta otra factura el documento administrativo que es yo les decía que yo quiero saber qué le vendía Jorge Salles en esta factura si tú das doble clic aquí sobre el registro lo que va a hacer el sistema es abrir como una representación o el documento administrativo como le llamó compact de esa factura en la que dice que adquirió un sistema de contabilidad adquirió un sistema de nóminas y adquirió un sistema de comercial premium y en la parte inferior me pregunta el sistema cuál es el tipo de operación si es una compra o es un perdón si es una venta o qué tipo de operación es esto en el caso de compra si es compra gasto o qué tipo de operación es en este caso si es una venta de Guadalajara es una venta de Monterrey que aún no lo hacemos lo vamos a ver más adelante pero desde aquí ya me pregunta cuál es el tipo de operación o qué tratamiento le va a dar a esta póliza como yo ahorita nada más quiero que sea cliente ventas e IVA le digo sabes que lo dejo en blanco ahorita no quiero ningún tipo de operación no quiero ningún responsable de gasto ni ningún segmento de negocio pero yo desde aquí ya veo qué partidas tiene esta factura entonces simplemente es eso poder ver las partidas y yo simplemente le doy siguiente y el sistema ya me hizo la póliza y ahora no dice ventas de servicio dice ventas compa aquí ¿por qué? porque el sistema detectó si yo me meto aquí a catálogos en productos y servicios detectó que se le está vendiendo un XML en línea un contabilidad un nóminas y en el PR01 viene la 401 01001 que es la cuenta contable de sistemas entonces simplemente yo le digo siguiente genero mi póliza y ya se va haciendo más automático el proceso ya me separa el sistema la información si yo revisara mis pólizas de agosto yo tengo aquí la 3 y la 4 en la 3 dice ventas de servicios y en la 4 dice ventas compa aquí si yo abro la 3 y veo el XML en donde dice ventas de servicios aquí voy a checar en emitidos aquí está la factura que está contabilizándose a ventas de servicios y se fijan se le está vendiendo o se le facturó un servicio de consultoría si yo hago nuevamente otra póliza le voy a decir contabilizar CFDI quiero utilizar mi provisión de ventas curso en línea si yo no quiero presionar el botón de F3 porque yo ya me sé la serie folio del documento aquí dice UID ¿sale? aquí hay un campo que dice UUID tú desde aquí puedes buscar la factura por folio fiscal o por serie y folio interno ¿cómo lo busco por serie y folio interno? pues simplemente ahí presiono el botón de F3 y yo quiero buscar por ejemplo aquí tengo un registro de una factura que es la FB 2041 doy clic en enter me dice que no lo encontró voy a ver si es que aún no la cargo la voy a cargar ¿sale? esa factura aún no la cargo yo aquí la tengo son estas estos que dice comer 1 esta que dice pagos a proveedor 1 y esta que dice pago de clientes 1 esas son las facturas entonces yo me voy a meter a mi visor de documentos digitales en la parte superior dice cargar xml le digo que voy a cargar emitidos doy clic en examinar y cargo esta que dice comer 1 le doy a abrir aquí está le digo examinar cargo tú los puedes tener todos en una misma carpeta yo aquí para como seleccioné algunos xml para hacer el el curso por eso yo tengo varias carpetitas pero tú puedes tener todos los xml en una sola carpeta ¿sale? entonces yo aquí ya le digo cargar ya me está cargando esos xml viene status error ¿por qué? porque se estaba marcada la casilla de recibidos tengo que decirle aquí en emitidos ¿sale? entonces en emitidos examinar pago de clientes abrir le digo cargar aquí era porque había seleccionado xml recibidos y estaba cargando facturas emitidas entonces por eso me salió error aquí dice status ok le digo nueva carga y voy a seleccionar este xml le digo aquí el cargado de xml si se fijan es inclusive más rápido que que este el recibo anterior este es de un proveedor entonces son xml recibidos examinar comer uno y el que se llama pago proveedor que son recibos electrónicos de pago y le decimos cargar ¿sale? entonces aquí estos xml los quise dejar fuera para que sepan cómo se utiliza el nuevo cargado de xml entonces aquí por ejemplo yo les decía que podemos buscar por serie y folio las facturas si yo aquí en facturas emitidas yo tengo por ejemplo la factura fb 2034 esta factura yo en el momento en que yo selecciono configurar este contabilizador de CFDIs le digo que es una provisión de ventas yo aquí presiono el botón de F3 le digo que es la fv 2034 doy enter me dice que no se encontró algún CFDI a ver vamos a buscarlo por folio fiscal aquí debe haberme encontrado este xml vamos a ver aquí están facturas emitidas perdón es que esa era de un proveedor es la fv 20 2034 no si es la que puse vamos a ver su folio fiscal el folio fiscal de esta factura es el c7079 vamos a ver por folio fiscal no no las encontró por el folio interno vamos a ver por el folio fiscal si no lo encuentra listo por ejemplo yo aquí puse el folio fiscal aquí donde dice y que es c7079 si se fijan no puse el folio fiscal completo tú únicamente le puedes poner los primeros 4 o 3 dígitos del folio fiscal das enter y lo que hace el sistema es ponerlo aquí en la parte inferior ahorita que lo volví a poner me dice que el cfd ya está seleccionado sale si yo doy doble clic sobre césar agustín pues aquí dice que a césar agustín se le facturó un curso que es que es el documento administrativo y si doy clic en siguiente me dice que no se encuentra dado de alta césar agustín en mi catálogo de cuentas si me voy aquí a productos y servicios también me dice que no encuentra ese curso presencial dado de alta en mi catálogo de productos es decir que es un producto nuevo que acaba de detectar el sistema que no he contabilizado de manera anterior sale entonces yo a césar agustín lo voy a dar de alta que es el 105 01 003 césar agustín mi clave fiscal que es la 105 01 guardo cambios cierro entonces aquí en césar agustín ya le digo que es la 105 01 003 que es su cuenta contable doy clic en actualizar clientes para que ya se asigne esa cuenta contable al cliente y en productos y servicios me dice el sistema me pregunta dime cuál es la cuenta contable a la que vas a mandar este el abono cuando tú vendas un curso y le digo sabes qué pues mándalo a servicios que los servicios va a ser la 401 01 002 doy clic en la parte inferior en donde dice actualizar productos y servicios y este producto ya se encuentra dado de alta la próxima vez que yo venda un curso ya el sistema va a saber por omisión que lo tiene que mandar a la 401 01 002 si doy clic en siguiente aquí ya está mi póliza César Agustín ventas y servicios y el IVA trasladado no cobrado elaboró mi póliza y ya se encuentra aquí dada de alta me preguntan este si ya no se afectarán las columnas de cuenta complementaria y la cuenta de provisión donde se mandaba en general la cuenta de clientes para no tener que crear CL1 CL2 y CL3 para cada cliente no Antonio me hace esa pregunta Antonio nosotros por ejemplo si yo utilicé aquí la CL1 del cliente es opcional cuando nosotros hicimos aquí en el configurador de asientos contables si yo abro mi provisión de ventas aquí en donde yo tenía la CL01 si yo quiero que el sistema siga tomando la cuenta de provisión que yo tenía asignada en el padrón de proveedores en lugar de que diga CL01 yo le dejo esta que dice activo del cliente cuando dice activo del cliente es cuando el sistema te toma de tu padrón de proveedores entonces tú le puedes poner en lugar de CL01 le puedes dejar esto que dice activo del cliente es una pregunta que me hacía Antonio aquí me pregunta Patricia maneja provisiones de ventas desde la versión anterior solo que selecciona las del mes y pongo que haga la fecha del xml si le acepto las pólizas solo que no las acomoda en orden es decir tal vez a la del día 15 le asignan la 1 la del día 1 la 5 aquí Patricia sería nada más que nos dijeras si lo estás haciendo desde la versión nueva lo que pasa que ahorita en la versión nueva aquí me menciona Patricia que por ejemplo la póliza 1 es la póliza de la factura del 15 de agosto y la póliza 2 es la póliza de la factura del agosto es decir no se las ordena por fecha aquí sería ver si se está haciendo aún con el contabilizador anterior o con el nuevo esto si de las fechas por el momento no no los podemos modificar compag ha ido trabajando y está viendo cómo le puede hacer porque algunas empresas también dicen oye sabes que también acomodamelas por orden en el que selecciono las facturas ordename las pólizas este así como me dice patricio ordenan las por día que la póliza del 1 de agosto sea la 5 y la del 10 de agosto sea la 6 la del 18 de agosto sea la 7 es decir ordename la numeración de pólizas por fecha entonces tendríamos que verificar si estás en la nueva versión y si es un tema que ya está en compact para que haya alguna manera de poder seleccionar cómo queremos ordenadas las las pólizas ¿sale? Si yo manejo cuentas complementarias por ejemplo aquí me pregunta Juan Pablo oye y si yo quiero seguir manejando cuentas complementarias de dólar si eso se mantiene yo aquí en mi padrón de clientes proveedores si yo checo por ejemplo a Combo Express que es un proveedor aquí está como proveedor en contabilidad sigue teniendo el sistema estas cuentas que es la cuenta de provisión y sigue teniendo estas cuentas complementarias ¿sale? Yo puedo asignar aquí la cuenta complementaria y aquí en el sistema si se fijan si yo abro una por ejemplo provisión de ventas o por una provisión de compra o gasto aquí en el sistema voy a manejar esta aquí en el sistema en la parte inferior si se fijan dice complementaria proveedor y dice pasivo proveedor es decir las cuentas complementarias si las puedo seguir utilizando para eso no hagan una póliza desde cero sino que básense en algún machote que ya está hecho una plantilla ya hecha si se fijan aquí en esta provisión aquí si dice complementaria del proveedor y si dice complementaria de gastos y si dice complementaria este del cliente en la provisión de clientes entonces si voy a poder seguir utilizando esas complementarias simplemente al dar doble clic sobre el renglón en lugar de ponerle CL01 CL02 o CL03 yo le digo sabes que pues tómame la cuenta complementaria del proveedor ahorita vamos a ver para qué nos serviría ese CL01 CL02 porque hay algunas empresas que dicen a mí me funciona perfectamente con esa cuenta de provisión y algunos que dicen sabes que yo necesito dos o más cuentas para un mismo cliente o para un mismo proveedor que ahorita lo vamos a ver me dicen se borró la plantilla de ventas sin querer cómo se recuperan no se pueden recuperar plantillas eliminadas se tendría que generar nuevamente desde cero ¿sale? o lo que pudiera ser si puede utilizar esa opción de exportar o importar me dicen oye Carlos fíjate que sin querer este eliminé una plantilla cómo la puedo recuperar desde la misma empresa no la puedo recuperar porque se borró también desde base de datos pero lo que podrías hacer es generar una empresa nueva si lo que quieres es no hacerla como que desde cero yo te recomiendo que hagas una empresa nueva si tienes otra empresa y utilices esta opción que ya trae el sistema que dijimos que el sistema trae esta opción que dice exportar asientos contables e importar asientos contables entonces lo que puedes hacer es entrar una empresa que si tenga esa plantilla de provisión de ventas la exportas y luego entras a tu empresa en donde no existe y la importas ¿para qué? para que no la tengas que hacer desde cero ¿sale? para que la la puedas copiar desde otra empresa entonces ahora sí ahorita con lo básico antes de meternos al tipo de operación me gustaría saber si hay alguna duda con el contabilizador así de manera sencilla de cómo ponerle la cuenta contable al producto cómo ponerle la cuenta contable al cliente y cómo hacer una póliza que en este caso hicimos la provisión de ventas que fue pues mi cuenta del cliente mis ventas y mi IVA ¿sale? si tienen dudas con eso que me lo hagan saber sino para brincarnos al tipo de operación bien parece que ya no hay dudas me comentan que no ¿qué sucede o por qué yo pudiera tener dos o más cuentas en los clientes? hay empresas este es un caso práctico ya dependiendo ustedes su tratamiento es si lo llegaran a necesitar o no me pregunta Isabel Romero si vamos a dar de alta productos y servicios recordemos los productos y servicios nosotros cuando contabilizamos el último xml el sistema se detuvo y me dijo oye detecté que tú vendiste un curso y ese curso no lo habías vendido antes y cuando se detuvo el sistema me preguntó este me preguntó cuál era la cuenta contable de ese producto la puse que le dije sabes que cuando venda un producto o servicio mándalo a la cuenta 401-01002 y en la parte inferior yo presioné un botón que se llamaba activar actualizar productos y servicios que sucedió cuando yo presioné ese botón de actualizar productos y servicios si yo entro aquí a la opción que dice asignación de segmentos de cuenta si yo entro productos y servicios si se fijan aquí ya está mi curso presencial con paquinóminas elemental que es el producto nuevo que detectó el sistema entonces en cuanto lo leyó en el contabilizador ya automáticamente se dio de alta en este catálogo de productos y servicios que este catálogo de productos y servicios es el mismo que abrimos al inicio que también se encuentra en configuración productos y servicios y si yo presiono el botón de F3 también aquí al final está este curso presencial con paquinóminas elemental entonces yo los puedo dar de alta recuerden de manera manual desde aquí teclear la clave de producto y servicio su nombre y su cuenta contable o ir a la par este ir trabajando el día a día y conforme vaya teniendo productos nuevos el sistema los va a dar de alta de manera automático desde el contabilizador me preguntan que xml son los que asociamos en una póliza de ingresos por omisión el sistema por ejemplo cuando salió el tablero fiscal lo que me dice el SAD es que yo debo de adjuntar el xml que ampare la transacción a la póliza para efectos de conciliaciones del recibo electrónico de pagos lo que yo les comento o les recomiendo es que absolutamente a todas las pólizas ustedes adjunten el xml de ingresos es decir el xml de la factura si yo hago una póliza de diario para aprovisionar mi venta o mi compra adjunto la factura si yo hago una póliza de ingresos o hago una póliza de egresos yo adjunto también el xml de la factura ¿por qué? porque podría pasar que a lo mejor este alguien yo les hago una factura es decir hoy les facturé un peso el día de mañana ustedes me pagan el peso pero yo tengo hasta el 10 de septiembre para entregarles el recibo electrónico de pagos entonces para que tú puedas conciliar si efectivamente ya Carlos te entregó tu recibo electrónico de pagos de un peso es que a tu póliza de egresos en la que tú dices que ya Carlos le pagaste un peso le adjuntas el xml de diario para que al final cuando Carlos te entrega hasta el 10 de septiembre ese recibo electrónico de pagos el sistema en su tablero fiscal ya te busca de manera automática todos los xml asociados este a la a la a la a la factura aquí Antonio no me queda un poquito claro no sé si sea sobre esto por ejemplo el contabilizador tiene una opción que dice contabilizar reps si yo le digo contabilizar reps es de manera forzosa adjuntar el recibo electrónico de pagos cuando yo hago un ingreso y ingreso porque el sistema trae dos tipos de póliza uno dice pago a proveedor y otro dice pago a proveedor vía rep cuando diga rep forzosamente es el recibo electrónico de pagos cuando diga pago a proveedor va a ser una factura normal me preguntan si van a poder descargar el material para retroalimentarse si el día de mañana en el transcurso del día les van a hacer llegar la liga para que descarguen el material entonces aquí el catálogo de productos y servicios se dio de alta de manera automática desde el contabilizador voy a hacer nuevamente una póliza para ver como ya vamos a ir trabajando este ya más este más rápido cuando ya existen los productos cuando ya existen los clientes simplemente entro nuevamente a pólizas a contabilizar un CFDI selecciono mi póliza que se fijan aquí no sé si sea esto Antonio lo que me preguntabas si yo digo que voy a hacer una póliza que se llama cobro a clientes vía REP necesito seleccionar forzosamente los recibos electrónicos de pago pero aquí arriba hay una que dice pago cobro a clientes esta que dice cobro a clientes no parte de un REP parte de una factura porque pudiera ser un pago de facturas que fueron pago en una sola exhibición me pregunta me pregunta Patricia si en las pólizas de pago proveedores este utilizando el contabilizador hay manera de que el documento bancario se llene solo si ya se llena solo ahorita voy a hacer un ejemplo se llenaría completamente si el recibo electrónico de pagos desglosa las cuentas bancarias si no desglosa las cuentas bancarias ya se hace el documento de pago automáticamente ya nada más para llenar si fue transferencia cheque efectivo y desde que cuenta bancaria se hizo pero ya el nuevo contabilizador me llena ese botón de pago ya de manera automática entonces ahorita voy a brincar a ver el tema de pagos voy a hacer una nueva póliza y aquí en una nueva póliza también va a quedar un poquito resuelto también la duda que tiene Antonio sobre algunas carpetitas que aparecen del lado izquierdo se fijan voy a contabilizar nuevamente independientemente lo que tú contabilices sea una provisión sea un ingreso sea un egreso sea un gasto lo que tú contabilices pues tú seleccionas el asiento voy a seleccionar el mismo que es el 102 en cuanto me aparece el ADD del lado izquierdo me aparecen estas pestañas o estos botones o me menciona Antonio las carpetas en estas carpetas dice sin contabilizar ¿por qué? porque el sistema detecta que estas facturas que yo tengo aquí en donde dice sin contabilizar quiere decir que son facturas que no he adjuntado a ninguna póliza ¿sale? entonces aquí sin contabilizar dice que son facturas que no sean este utilizado en ninguna este en ninguna póliza y aquí dice provisión de ventas aparece vacío ¿qué es esto? acuérdense que aquí en el F3 en mis tipos de póliza yo aquí tengo provisión de ventas provisión de ventas es un asiento contable devolución sobre ventas es un asiento contable ventas 1 que aquí está es otro asiento contable provisión de ventas curso en línea es otro asiento contable entonces ¿qué significan esas carpetas? cuando yo entro aquí sin contabilizar quiere decir que no he hecho uso de esos XML ¿sale? que no los he utilizado en alguna contabilización automática en provisión de ventas provisión de ventas es el asiento contable provisión de ventas y aparece vacío del lado derecho ¿por qué? porque el sistema detecta que no he contabilizado XML en el asiento contable provisión de ventas aquí está devolución sobre ventas que son los que les mostré aquí está cobro a clientes y aquí está ventas 1 ventas 1 me aparecen 3 porque antes del curso yo hice una prueba de contabilización para verificar que la empresa no marcar errores y me aparece que yo contabilice 3 XML si yo entro aquí a provisión de ventas curso en línea si se fijan nosotros contabilizamos hace un momento a Jorge Sales y a César Agustín y ya me aparecen aquí esos XML ¿por qué? porque el sistema detecta que esos XML ya los contabilice en la provisión de ventas de curso en línea por eso estos no me aparecen aquí en donde dice sin contabilizar que simplemente es un control para este que me indica que no he contabilizado eso aquí me aparece Jorge pero esta es otra factura esta es la 7683 si yo entro acá aquí no está la 7683 quiere decir que el sistema siempre te va a filtrar XML que no has utilizado en ninguna contabilización ¿sale? aquí no dice contabilizados sin clasificar este lo vamos a ver este más más adelante ¿sale? aquí en contabilizados sin clasificar vamos a ver qué significa entonces cuando yo entro si se fijan aquí del lado izquierdo este me están apareciendo únicamente asientos contables que tienen que ver con XML emitidos ¿por qué? porque yo estoy haciendo una una póliza que en la que yo seleccioné que ese tipo de póliza me va a tomar XML emitidos entonces las carpetas que me aparecen del lado izquierdo es un filtro que me va a mostrar voy a cerrar este que me va a mostrar todos los asientos contables que dice en los que dice aquí emitidos ingreso entonces todos los asientos contables que dice emitidos ingreso son las carpetitas que yo veo del lado izquierdo en el ADD que va a suceder cuando yo quiero contabilizar por ejemplo una compra voy a entrar aquí a al contabilizador le digo sabes que voy a contabilizar este voy a ver no me va a dejarlo hacer una provisión porque me va a decir que no existen tal vez yo ahorita seleccioné un rep sale entonces cuando yo seleccioné un rep aquí dice sin contabilizar del lado izquierdo porque porque yo le estoy diciendo que me filtre nada más todos los asientos contables en los que dice que son xml recibidos de tipo pago aquí arriba dice aquí arriba dice xml recibidos de tipo pago entonces lo que me aparece del lado izquierdo son todos los asientos contables que yo tengo que busquen xml recibidos de tipo pago aquí dice pago a proveedores vía red contabilizados también dice sin clasificar y dice sin contabilizar aquí tengo los xml que están sin contabilizar si yo abro otra por ejemplo que diga compra y le digo seleccionar cfdi me dice que no tiene cuentas contables sin asignar voy a hacer ahorita una de una compra y vamos a ver que en cuanto yo haga una de una compra del lado izquierdo me van a aparecer carpetitas pero solamente son asientos contables que tienen que ver con ese rubro en resumen resumiendo esto tú del lado izquierdo al único que le tienes que hacer caso es donde dice sin contabilizar ¿sale? porque me preguntan oye pero ¿para qué son? son para que tú veas que tú ya contabilizaste dos en una provisión de curso en línea son para que veas que ya contabilizaste tres en una póliza que dice ventas uno son para ver que no has contabilizado nada en donde dice cobro a clientes son para que veas que no has contabilizado nada en donde dice devolución sobre ventas y es para que veas que tienes cuatro xml sin contabilizar estos carpetitas que son del lado izquierdo es únicamente para separar los xml en base a si están contabilizados o si no están contabilizados me pregunta María del Socorro que yo guardé en carpetas este los xml esto es no se deben de guardar este Socorro esto yo lo yo los cuando los subía al add los tenía guardados en carpetas porque yo no uso el xml en línea entonces yo tenía todos mis xml guardados en una carpeta y desde las carpetas los subí de manera manual hay alguna carpeta que aparezcan todos juntos como antes pues si te aparecen pero en tu add o sea si yo entro a mi add normal en el nuevo visor de documentos digitales aquí aparecen todos tus xml este como como aparecían antes en el contabilizador se puso porque muchos usuarios pues lo que comentaban es que como mezclaba o revolvía todos los xml contabilizados y sin contabilizar cometían el error de contabilizar doble el mismo xml entonces por eso desde el contabilizador lo que hizo compact fue separar los xml para evitar ese tipo de inconsistencia se podría decir pero si tú entras a tu add normal pues en tu add normal van a aparecer aquí se fijan no aparecen las carpetas que aparecen cuando yo utilizo el contabilizador sino que aquí mi add es el normalito que siempre he visto en el que me revuelve todos los xml independientemente estén contabilizados o no contabilizados entonces cuando yo contabilizo utilizo nuevamente la provisión de ventas doy clic en seleccionar pues aquí sí lo que hace el sistema es este separarme la información para yo poder detectar lo que ya contabilicé y lo que no contabilicé yo selecciono por ejemplo aquí a César Agustín nuevamente lo asocio le digo aquí en asociar tú puedes seleccionar 100, 200 xml yo únicamente aquí para que no me solicite toda la información del sistema cierro aquí está César Agustín doy clic en siguiente y como César Agustín ya está dado de alta y ya está dado de alta el producto que le estoy vendiendo ya me hizo la póliza que es César Agustín ventas compa aquí y el IVA si yo entro aquí a catálogos y veo los productos que le vendí a César en esta factura dice que es un xml en línea anual entonces simplemente ya se automatiza la elaboración de pólizas y separa la información por partida para hacer un nuevo asiento contable si yo hago un asiento contable de compras lo hago nuevo para no tener que borrar todos porque yo no tengo facturas con retención ni con nada recuerda que tú en tu empresa si tú llegaras a recibir en algún momento alguna retención de IVA todos los tipos de impuestos que puedas recibir o que puedas facturar hay que dejarlos configurados yo aquí los borro porque en los ejemplos mis xml no tienen retenciones de IVA no tienen impuestos sobre hospedaje no tienen IEPS no tienen impuestos celular por eso los borro todos pero tú si recibes tasa cero si recibes tasa exenta si recibes retenciones de ISR o IVA si tienes que dejar configuradas las cuentas voy a hacer un asiento contable nuevo doy clic aquí en nuevo me pregunta el nombre del asiento le voy a poner provisión de compras doy clic en procesar me pregunta si lo quiero abrir le digo que sí entonces yo ya tengo aquí mi provisión de compras y me pregunta el sistema que xml voy a contabilizar en esta provisión de compras que le digo que son xml recibidos es decir xml que me entregan mis proveedores y son xml de tipo ingreso que son facturas me pregunta con qué frecuencia la voy a utilizar si es una póliza por todos los xml una por xml o una por rfc le digo que va a ser una por xml que le ponga la fecha del xml que le ponga por ejemplo provisión de compra y que me suprima los movimientos en cero entonces ahora sí doy doble clic sobre el primer movimiento y aquí también este en el caso de las de la compra pues yo le digo que me vaya a hacer este el cargo por ejemplo a mi cuenta de compras y es para eso lo que me va a funcionar este el pr01 y el pr02 que son mis productos ¿por qué? porque yo aquí en mi catálogo en mis pólizas en donde dice asignación de segmentos de cuenta o en el catálogo de productos y servicios que se encuentra en configuración productos y servicios a mi me gusta abrirlo desde acá porque acá están todos y no me tengo que estar cambiando entre ventanas entonces aquí dice en pólizas contabilizar CFDI asignación de segmentos de cuenta y aquí están mis productos entonces si se fijan yo aquí puse un producto porque le dije ¿sabes qué? pues cuando yo venda el sistema de contabilidad anual mándalo a esta cuenta cuando venda un servicio mándalo a esta cuenta cuando venda este sistema mándalo a esta cuenta y aquí viene gasolina magna ¿sale? entonces yo dije que iba a utilizar el PR01 para Guadalajara y el PR02 para este Monterrey pero también este sistema de contabilidad también yo lo compro no únicamente lo vendo entonces por eso también del lado derecho el sistema trae opción para que yo ponga más cuentas contables que si yo checo las cuentas contables de compras aquí está compras nacionales y aquí tengo compras de compa aquí y compras de equipos en donde las compras de compa aquí que lo voy a anotar por aquí es la 502 0 1 0 0 1 y la 502 0 1 0 0 3 en la que yo aquí tengo ya estas dos cuentas contables entonces para eso me va a servir esto aquí el sistema me dice oye cuando compres un contabilidad que cuenta la vas a poner y aquí tú puedes usar la columna 4 puedes utilizar la 6 puedes utilizar la 7 la que tú quieras únicamente cuando hagas el asiento contable pues tienes que hacer referencias a Zelda lo voy a poner en la 6 para que vean que no es necesario llevar un orden aquí yo en el PR06 le digo cuando yo compre el sistema de contabilidad lo vas a mandar a la 502 0 1 0 0 1 cuando yo compre este sistema lo vas a mandar a la 502 0 1 0 0 1 ¿por qué? porque son productos que los voy a mandar a la misma cuenta porque se trata del mismo rubro que son sistemas compa aquí ¿sale? cuando yo compré XML en línea también cuando yo compré este gasolina esta gasolina si no la voy a mandar a ese a ese rubro yo aquí tengo mi cuenta de gastos que es la 600 y por aquí tengo combustibles y lubricantes que es la 601 48 entonces 601 48 triple 0 es combustibles y lubricantes entonces yo aquí le digo que cuando compre gasolina la va a mandar a la 601 48 entonces desde aquí triple 0 entonces desde aquí tú le puedes asignar las cuentas contables a todos tus productos si este curso presencial yo nunca lo compro pues no es necesario que le pongas un segmento contable yo lo puse en el PR06 entonces ¿cómo va a quedar mi póliza? voy a cerrar esta ventana aquí en mi configurador de asientos contables como es una provisión de compras pues le voy a decir oye pues yo quiero que mandes un cargo a la PR06 que acuérdense que ahí pusimos la cuenta contable y le vas a hacer un cargo del subtotal 16% guardo cambios le iba pues también va a ser el IVA que la 119 son los impuestos acreditables un IVA pendiente de pago le vas a hacer un cargo del IVA y vas a hacer un abono a la cuenta del proveedor que la cuenta del proveedor la voy a poner en el PB de proveedor 01 ¿sale? y le vas a hacer un abono del total ¿cómo sé que es el PB01? porque si entro nuevamente a ese apartado asignación de segmentos de cuenta aquí tengo mis proveedores y en mis proveedores aquí tengo a Carlos tengo a Combo Express y aquí tengo los segmentos contables PB01 hasta el PB07 si tú quieres seguir utilizando las mismas cuentas que están en tu padrón de proveedores pues aquí viene la cuenta de provisión entonces por eso yo le dejé PB01 como ya no tengo otros impuestos en los XML pues aquí tengo ya mi póliza que dice que va a ser un cargo del neto al producto que va a ser un cargo del IVA a la 119.01 y que va a ser un abono del total a la cuenta del proveedor ya tengo yo mi póliza de la provisión de compras entonces ¿qué va a suceder? pues yo entro aquí al menú pólizas contabilizar CFDI selecciono mi provisión de compra 103 que fue la que hice ahorita selecciono CFDI voy a utilizar estos estos que están aquí todos estos de comercializadora son 5 XML doy clic en asociar cierro y aquí el sistema solo te va a decir que es lo que necesita si doy doble clic sobre comercializadora aquí dice que se compró este producto si doy doble clic sobre este se compró un servidor si doy doble clic sobre esto se compró un Windows entonces yo aquí tengo diferentes tipos de productos ¿sale? cuando doy clic en siguiente el sistema se detiene y me dice en primera instancia que el proveedor no existe en mi catálogo de cuentas entonces yo entro mi catálogo de cuentas busco mi proveedor doy de alta a comercializadora y comercializadora tiene la 201 01 001 entonces aquí en segmento PB01 le pongo 201 01 001 y doy clic abajo en actualizar proveedores en cuanto hice esto este proveedor ya está dado de alta en mi padrón de proveedores si este Antonio por ejemplo este proveedor si te fijas comercializadora el contabilizador si lo da de alta pero en el padrón este la cuenta contable no la da de alta en las primeras versiones del contabilizador si daba de alta el sistema las cuentas contables pero quitó compact esa función porque se duplicaban cuentas contables porque no hay manera de que el sistema valide si la cuenta contable en el catálogo de cuentas ya está dado de alta aquí me pregunta Antonio que el mismo contabilizador anteriormente daba de alta a los clientes y proveedores que si ya no se puede yo a comercializadora la di de alta ahorita en mi catálogo de cuentas solo la di de alta solo perdón la di de alta aquí en mi catálogo de cuentas aquí está comercializadora pero cuando hice esto aquí en el contabilizador el sistema solo las dio de alta ya aquí en mi padrón de proveedores si yo checo aquí padrón de proveedores ya está aquí comercializadora de valor agregado aquí está ya su RFC dice que es un proveedor tasa 16 en contabilidad yo no le puse cuenta de provisión y de gastos pero está vacío pero sí el sistema sigue dando de alta de manera automática los proveedores en mi padrón de proveedores en el catálogo de cuentas solamente las primeras dos versiones de hace más de un año si los daba de alta en el catálogo de cuentas pero se quitó porque el sistema duplicaba cuentas contables entonces aquí nada más lo di de alta en mi catálogo de cuentas en productos y servicios vienen todos los productos que estoy comprando y que no se encuentran dados de alta en mi sistema es decir que no he que no he comprado con anterioridad entonces voy a checar cuál es mi cuenta contable de equipos mi cuenta contable de equipos en compras yo sé que cuando compre algún equipo de cómputo es la 502-01-003 502-01-003 entonces yo aquí le digo que el PR-01 pues va a ser la 502-01-003 este producto de abajo también es un equipo 502-01-003 este de abajo no es un equipo este Windows Server es software entonces si yo en mi catálogo de cuentas si yo tengo separada esa información por ejemplo aquí en compras yo aquí tengo compa aquí tengo compra de equipos si yo quisiera también puedo separar aquí la 502-01-004 y le puedo poner software o programas software Microsoft entonces yo aquí tengo la 004 que es cuando yo compre software que va a ser aquí 502-01-004 y esta es la 502-01-003 porque este es equipo entonces yo aquí ya tengo mis productos doy clic en actualizar y aquí me preguntaba la licenciada Isabel que si no tenía que dar de alta estos productos en cuanto hice esto ya están dados de alta mis productos miren si checo mi catálogo de productos y servicios ya está aquí el disco duro el servidor el Windows ya están todos los productos y si yo abro Windows ya aquí está su cuenta que es que cuando yo compre el Windows se va a ir a software de Microsoft entonces ya se dieron de alta de manera automática ya simplemente doy clic en siguiente me dice que existen segmentos de cuentas sin completar en el PR06 era aquí en los productos yo aquí cometí el error ¿se acuerdan que en nuestra póliza decía que lo leyera en el PR06 entonces me dice que no que no hay nada porque la póliza me está buscando en el PR06 ¿por qué? porque el PR01 es para ventas y nosotros en la póliza de compras lo pusimos en el PR06 ¿sale? entonces ahora sí le digo actualizar productos ya se puso en verde ya se actualizó doy siguiente y ya me hizo la póliza voy a abrir el asiento ahorita me preguntan sobre eso que acabo de hacer si se fijan mi provisión de compras dice que va a buscar la cuenta en el PR06 por eso el sistema me dice oye estoy checando el PR06 y no tienes nada por eso lo puse yo en la columna 6 ¿sale? entonces ahora sí si le doy siguiente ya me hizo el sistema la póliza en la que dice que en una factura hay compra de equipos en otra hay compra de equipos en esta hay compra de equipos compra de equipos y aquí dice que encontró una compra de software Microsoft ¿sale? entonces ya está aquí mis pólizas le doy clic en generar y ya me hizo la póliza el sistema ok si yo quisiera utilizar el contabilizador este con la provisión por ejemplo yo tengo mis proveedores este proveedor por ejemplo comercializadora la cuenta es de comercializador es la 201 01 001 aquí me comentan oye puedes hacerla como se manejaba en el contabilizador anterior sí por ejemplo yo en la cuenta de provisión aquí en comercializadora dice cuenta de provisión y le pongo la 201 01 001 doy clic en actualizar proveedores y que sucede si yo entro a control de IVA padrón de proveedores y checo comercializadora voy a ver que aquí en la pestaña de contabilidad aquí está su cuenta de provisión que dice 201 01 001 y me dicen oye ¿cómo le puedo hacer para que jale el sistema esta cuenta de provisión y no tenga que ponerle lo de PB01 o esas cosas pues aquí en tu configurador de asientos contables nosotros habíamos hecho ahorita esta provisión de compras en este que dice PB que es el proveedor en lugar de que diga PB01 pues simplemente yo le pongo pasivo del proveedor al ponerle pasivo del proveedor ya el sistema está jalando esa cuenta contable desde acá aunque yo deje vacío el PB01 PB02 PB03 yo aquí simplemente yo elijo desde donde quiero obtener esa cuenta contable si se fijan aquí ya dice pasivo del proveedor guardo cambios y si yo contabilizo nuevamente con esta provisión de compras selecciono un XML de comercializadora que ahorita voy a agarrar el mismo XML para eso me tengo que venir acá voy a agarrar este mismo XML le digo asociar en cuanto yo lo hago me dice detecté que el CFD ya tiene asociación a otros documentos quieres continuar le digo que sí que de todos me quiero continuar cierro doy click en siguiente y la póliza es la misma compra de equipos mi IVA contra comercializadora la única diferencia es que ahora el sistema en lugar de buscar la cuenta contable en el PB01 lo buscó en el catálogo de proveedores entonces tú vas a elegir desde donde quieres jalar las cuentas contables sí me pregunta aquí Cruz Aguilera cuando yo pague una factura aprovisionada adjunto nuevamente el CFD para que me cancele los impuestos no pagados y mande las cuentas este de impuestos pagados sí yo tengo inclusive dos opciones hay empresas que dicen sabes que Carlos yo no provisiono yo en la misma póliza este ya aplico el pago entonces la póliza es totalmente editable yo pudiera hacer una sola póliza que de hecho existe hay una hay una plantilla que se llama compra o gasto al contado que en esta compra o gasto al contado no necesito provisionar y pagar sino que en la misma póliza se aplica el pago si dicen sabes que pues este yo quiero hacer una póliza de ingreso yo si quiero provisionar entonces primero hago la provisión y después hago el pago y selecciono los mismos xml así como menciona Cruz si este hago mi provisión agarro la factura hago el pago en una segunda póliza y agarro la misma factura únicamente va a aparecer esa leyenda que me indica que ya está asociado a tres xml ¿qué pasa cuando yo este bueno ya tengo yo mi ya hicimos una póliza de provisión de ventas ya hicimos una póliza de provisión de compras aquí hay una opción que dice cobro a clientes vía red la voy a abrir me dice que el asiento contable tiene este aún no está configurado entonces doy clic aquí en donde dice editar asiento y aquí el sistema pues me marca banco deudor que es el banco banco deudor complementario que es lo que me decían oye si manejo cuentas complementarias aquí los tengo y dice por captar todas las demás cuentas yo voy a hacer la póliza desde cero para no tener que eliminar todas porque si no tendría que llenar todas las cuentas contables de estos 20 renglones como yo no manejo iba a acento ni iba a cero ni iba al ocho pues voy a hacer una nueva entonces hago una nueva le digo que va a ser cobro a clientes recurso en línea doy clic en procesar le digo que sí una vez que este yo selecciono este asiento contable me preguntan ahorita antes de iniciar con egresos si puedo decirles en dónde ver el F4 en las pólizas de egresos ese no sé si te refieres cruz al al DIOT el F4 de asignar movimientos de control de IVA a proveedores porque pólizas de egresos aún no vemos apenas la vamos a hacer hasta ahorita hemos hecho nada más la provisión de compras y la provisión de ventas ahorita entonces yo tengo mi cobro a proveedores este rep curso en línea que es el nuevo asiento que acabo de hacer me pregunta el sistema este lo voy a borrar sale entonces hago una nueva le digo que va a ser clientes rep lo proceso le digo que sí aquí está el 104 que dice clientes rep ya dice que es de tipo XML recibidos que es de tipo ingresos me pregunta si va a ser una póliza por todos los XML es una póliza por XML de qué tipo va a ser le digo que va a ser de tipo ingresos y en la parte inferior del sistema me pregunta este la cuenta como va a ser cobro a clientes pues yo digo que voy a hacer un este cargo al banco que el banco si tú tienes un solo banco pues el banco ya lo puedes seleccionar desde aquí desde la desde el F3 si tú tienes varios bancos pues aquí en cuenta le puedes poner aquí con el scroll hacia abajo y dice banco o deudor entonces aquí la cuenta dice banco o deudor y me pregunta el sistema que si va a ser un cargo o un abono le digo que va a ser un cargo del total guardo cambios el movimiento 2 le digo que va a ser un cargo al IVA trasladado cobrado y va a ser un cargo del IVA y luego va a ser un abono a mi cliente que el cliente yo lo tengo en el CL 01 me dice que para este XML no está este del cliente ahora vamos a ver son recibidos ingresos perdón es que este era de proveedores este era lo que les mencionaba por ejemplo aquí en la parte derecha en mi asiento contable si se fijan dice que es XMLs recibidos entonces como son XMLs recibidos son XMLs de proveedores por eso cuando quise utilizar el CL me dice sabes que no puedes porque son XMLs de proveedores en los proveedores no existe el cliente ¿sale? entonces aquí lo voy a para no borrarla y volverla a hacer de una vez voy a aprovechar para hacer la póliza de pago de recibo electrónico de pagos de proveedores este banco de deudor sigue estando bien este IVA pues no ya tendría que ser el IVA IVA y va acreditable pagado pero en lugar de que sea este el cargo pues es abono y el banco pues en lugar de que sea cargo es abono entonces ahorita ya tengo yo mis este dos abonos que es el banco y el IVA ¿sale? aquí yo tengo dos movimientos de abono que es el banco el total y el IVA acreditable pagado entonces voy a hacer el movimiento de la 119 que es el IVA pendiente de pago va a ser un cargo del IVA y selecciono mi proveedor que mi proveedor es el PB01 o aquellos que quieren seguir manejando sería el pasivo del proveedor cualquiera de los dos ¿sale? le voy a poner pasivo el proveedor para que vean y este dice que sería entonces un cargo del total digo aquí ya para efectos pues primero puse yo los abonos y los cargos pero porque ya ya estaba o ya había comenzado la la póliza entonces yo aquí tengo yo mi póliza que es el banco el IVA acreditable este pagado el IVA pendiente de pago y el pasivo del proveedor que sería la cuenta de mi proveedor que ahí en pasivo proveedor puede decir pasivo del proveedor que lo va a buscar del padrón de proveedores y eso que dice pasivo del proveedor lo va a buscar aquí en la cuenta de provisión o si le digo PB01 lo va a buscar del catálogo de proveedores que va a ser aquí ¿sale? que aquí mismo yo puedo llenar también esta información de la cuenta de provisión entonces tú decides de dónde vas a obtener esa cuenta contable ya tengo aquí el proveedor vía rep le digo que va a ser de egresos una póliza por XML la fecha del XML texto capturado serie más folio doy clic en guardar y ya está yo voy a utilizar ahora mi póliza proveedor rep y en esta proveedor rep me pregunta este sobre los tipo pago nada más aquí este es un pago a proveedor yo doy doble selecciono mis FDI me aparecen los XML en la que dice sabes que pues yo ya provisioné estos aquí en provisión compras estos están provisionados supongamos que yo pagué esta de contado esta de 13 mil pesos doy clic en asociar le digo que sí cierro aquí está ya mi proveedor y en la parte superior del sistema me pregunta la cuenta bancaria esta cuenta bancaria en donde se da de alta aquí el sistema me pregunta oye dime de qué cuenta bancaria estás pagándole a este proveedor porque en base a eso yo ya sé cuál va a ser la cuenta contable entonces aquí este lo que yo tengo que hacer es en el menú catálogos dice cuentas bancarias si se fijan es la misma opción que dice cuentas bancarias acá viene la opción de cuentas bancarias aquí en en catálogo cuentas bancarias yo doy de alta la cuenta bancaria le voy a poner la 01010101 le voy a poner que es Banamex el banco pues le voy a decir que es Banco Nacional de México y en contabilidad cuál es su cuenta contable pues la cuenta contable de Banamex va a ser la 102 01 001 y le voy a poner Banamex entonces aquí en mi catálogo de cuentas bancarias yo doy de alta su número de cuenta su nombre su banco de acuerdo al SAT si es en pesos o dólares y aquí hay una pestaña 2 que dice contabilidad que me pregunta la cuenta contable por eso la doy de alta ahorita porque no existía que es la 102 01 001 entonces una vez que hice eso que yo guardo los cambios recuerden catálogo cuentas bancarias es el nombre del número de la cuenta bancaria su nombre el banco de acuerdo al catálogo de cuentas del SAT y en la pestaña 2 de contabilidad la cuenta bancaria entonces aquí en cuenta yo pudiera seleccionar una cuenta contable en la que yo le puedo decir ¿sabes qué? pues es Banamex puedo poner ya la cuenta contable aquí o si no aquí en cuenta bancaria si se fijan como yo seleccioné una cuenta del lado derecho me inactiva cuenta bancaria si yo la borro esta cuenta que está aquí entonces me habilita cuenta bancaria entonces puedes utilizar uno u otro ¿sale? yo aquí le doy doble clic en Banamex que aquí está este es el número de cuenta de Banamex no es la cuenta contable sino es el número de cuenta de la chequera y ahora sí yo doy clic aquí en siguiente y aquí ya está Banamex me iba este acreditable y mi iba pendiente de pago y comercializadora aquí puse invertidos los IVA ¿sale? ya nada más hay que acomodar los los IVA este entonces y aquí tengo yo mi mi este mi póliza Banamex mis IVA mi proveedor y ojo aquí dice pago aquí donde dice pago este cuando se trata de un recibo electrónico de pagos se va a llenar de manera automática ese botón de pago ¿sale? yo aquí dice que es de egresos mi fecha del xml mi fecha de póliza voy a dar clic en generar póliza y ya se hizo la póliza de manera automática ¿sale? aquí está mi póliza al dar doble clic si yo doy doble clic aquí también lo nuevo que trae es que ya te abre la póliza de cómo quedó y en la parte superior en donde dice sistema origen dice que esa póliza viene del contabilizador con eso tú también ya puedes filtrar qué pólizas se hicieron desde el contabilizador y qué pólizas tú hiciste de manera manual ¿cómo este entonces qué va a suceder con con los recibos electrónicos de pago? si yo quiero contabilizar un rep voy a tomar esta que se llama pago a proveedores vía red edito el asiento contable voy a borrar esta cuenta complementaria voy a borrar esta cuenta complementaria la utilidad cambiaria porque no la voy a utilizar el IVA exento utilidad cambiaria utilidad cambiaria todo esto que no necesites lo puedes borrar igual para que no edites un formato que ya está hecho pues lo que te recomiendo es hacer un segmento nuevo utilizando esta plantilla para si el día de mañana fueras a utilizar más datos no lo tienes que hacer todo desde cero entonces se fijan aquí está el pasivo del proveedor aquí si dice pasivo del proveedor que puede decir pasivo del proveedor o podría decir PB01 según ustedes lo decidan dice que el pasivo del proveedor va a ser un cargo del total que al banco deudor va a ser un un abono del total entonces aquí le digo que mi IVA por ejemplo el cargo del IVA voy a ponerle aquí nada más sus cuentas contables yo tengo aquí mis IVAs tengo mi pasivo del proveedor tengo mi banco guardo cambios y ya está mi póliza estructurada de pago proveedores vía red si yo selecciono aquí los FDIs le digo seleccionar CFDIs aquí de manera automática me está filtrando recibos de pago sin contabilizar yo tomo estos dos de comercializadora por ejemplo doy clic en asociar cierro aquí están ya mis dos XML en cuanto yo me pregunta la cuenta bancaria que es la que me hace falta me pagué desde Banamex ahora si doy siguiente y yo ya tengo aquí comercializadora tengo Banamex mi IVA acreditable pagado IVA pendiente pago comercializadora Banamex y mis IVAs ¿sale? si yo doy clic derecho aquí en donde dice pago en donde está la cruz si doy clic derecho y doy clic en agregar pago lo que me preguntaban oye desde el contabilizador puedo hacer o agregar el pago si si se fijan yo desde aquí en donde dice tipo de comprobante pago si doy este doble clic aquí ya está el pago lleno de manera automática en la que dice que la cuenta bancaria a la que me pagó es esta Banamex es un egreso bancario la fecha y abajo dice que fue transferencia el banco destino que fue banco nacional de México y viene la cuenta bancaria destino ¿eso por qué? porque el XML que me está entregando mi proveedor del recibo electrónico de pagos contiene la cuenta bancaria destino si tu proveedor no te entrega el recibo electrónico de pagos con ese XML perdón con el número de cuentas destino lo único que va a pasar es que esto si lo sabe el sistema porque tú lo seleccionaste cuando hicimos la póliza le dijimos ¿sabes qué? pagué desde Banamex que es en la parte superior derecha que dice Banamex y esto si tu proveedor no pone los números de cuenta en el XML simplemente va a aparecer vacío entonces lo único que tendrías que llenar sería esta información porque el sistema no lo sabe porque el XML no lo trae desglosado ¿sale? entonces aquí si lo desglosó el sistema ese recibo electrónico de pagos porque nada más doy click en guardar se fijan ya se bajó aquí abajo dice otros comprobantes pagos FDI y ya me hizo el sistema solo ese pago no hice nada nada más doy doble click y le di aceptar si yo cierro aquí ya está una palomita si yo aquí le doy click derecho agregar pago le doy doble click veo que la información está correcta digo guardar cierro y ya está la información del pago en esos dos pólizas de egresos si yo genero mi póliza aquí ya me hizo la póliza de egresos 2 y la póliza de egresos 3 del mes de julio entonces yo checo julio póliza de egresos 2 aquí está mi póliza de comercializadora van a MEX y misivas en el ADD van a estar los CFDI asociados que aquí está el CFDI del pago si doy doble click sobre factura el sistema solo buscó en el ADD la factura de ese recibo electrónico de pagos y en la misma póliza egresos 2 si yo presiono creo que se quedó abierta por acá bueno voy a abrir la 3 que se quedó abierta aquí en el en el pago se fijan ya está dado de alta el pago ya automáticamente en estas pólizas de egresos entonces si ya viene la cuenta bancaria de tu cliente o la cuenta bancaria de tu proveedor en el REP ya se llena todo absolutamente todo el documento de pago si no vienen esas cuentas bancarias lo único que hay que hacer es llenar de manera manual la parte inferior que corresponde a las cuentas bancarias tanto del cliente como del proveedor si me pregunta Patricia si no tengo un recibo electrónico de pagos tengo que ingresar a la póliza y llenar el documento bancario si tendríamos que hacer eso porque el sistema no lo llenaría porque no tiene esa información como no tiene la información de las cuentas bancarias pues si es necesario entrar a hacer el llenado ¿sale? que aquí digo la intención es que como tú ya tienes el contabilizador pues básicamente nos hemos topado con clientes que nos han dicho que ya en 2-3 días hacen la contabilización ahora sí que de toda la semana la hacen en 2-3 horas perdón en vez de 2-3 días entonces se vuelve un poquito más sencillo tú nada más asegúrate de que tus asientos contables estén correctos y yo me puedo esperar hay clientes que ya determinan que cada semana comienzan a contabilizar y simplemente contabilizan todos los REPS que van llegando por semana todos los viernes hacen su contabilización entonces de esa manera comienzan a agarrar cortes ¿sale? entonces si no tengo REPS el sistema no llenaría este documento bancario porque no tiene esa información de esta manera se haría la la contabilización y ya nada más para estar finalizando ya nos alargamos un poquito del tiempo el tipo de operación que yo les mencionaba que existe un tipo de operación y para qué funciona yo en mi catálogo de cuentas tengo ventas Guadalajara y tengo ventas Monterrey ¿sale? lo voy a hacer aquí en el Excel voy a ponerlo aquí en el Excel yo tengo ventas GDL ventas GDL es la 401 401 401 401 401 401 401 401 002 que esta es con paquín esta es servicios y esta es equipos lo mismo sucede con Monterrey yo aquí tengo ventas Monterrey pero cambia ventas Monterrey es la 402 déjame verificar nada más si es la 402 entonces ventas Monterrey es la 402 nada más cambia esto entonces entonces que va a suceder si se fijan si yo vendo en Guadalajara Guadalajara es 401 01 si vendo en Monterrey Monterrey es 402 01 lo único que cambia entre si es Guadalajara o Monterrey es los primeros 5 dígitos si yo checo voy a mover esto a la derecha mi cuenta se separa en dos yo tengo 401 01 que esto se repite en todas y acá se repite 402 01 se repite compa aquí es 001 servicios es 002 lo voy a poner aquí como de texto para que no borre esto entonces compa aquí es 001 servicio 002 equipo 003 001 002 003 si se fijan compa aquí independientemente yo vendo en Guadalajara en Monterrey en Ciudad de México compa aquí es 001 lo único que va a cambiar es esta columna que yo tengo aquí y esta segunda columna se va a mantener igual ¿qué sucede con esto? cuando yo quiero separar digo esto es un acomodo por ventas por sucursal hay algunos que pueden yo les mencionaba separar los gastos por departamento separar los gastos por sucursal también lo puede hacer este contabilizador de manera automática como yo tengo un catálogo de productos y en ese catálogo de productos me voy a regresar que este ya es más complejo por eso lo quería dejar al final ya ahorita que ya sabemos cómo funciona como que las pólizas que buscan el proveedor o en el pasivo sus IVAs y cómo contabilizo y esto es la separación es un poquito más complejo si yo entro aquí a a la asignación de segmentos de cuenta o a mi catálogo de productos y servicios que aquí están yo pudiera en lugar de poner toda la cuenta completa como lo hice aquí yo únicamente le puedo poner aquí 001 porque es compact 001 002 porque es servicio 001 porque es compact y 002 porque es servicio se fijan yo desde aquí nada más le puse 001 a todo lo que es compact porque es cómo termina todo lo que sea compact termina en 001 y lo que es servicio termina en 002 independientemente la sucursal ¿sale? entonces por eso yo le puse eso ¿qué va a determinar si el sistema le pone 401 401 o si el sistema le pone 401 eso va a ser por el tipo de operación porque yo voy a generar dos tipos de operación uno que va a decir ventas guadalajara y otro que va a decir ventas monterrey recuerden que en configuración viene tipos de operación y viene un catálogo en donde yo di de alta compra o gasto yo puedo dar de alta aquí el 03 que se va a llamar ventas gdl y cuál va a ser el segmento contable de ventas gdl yo le voy a decir ¿sabes que cuando yo venda en guadalajara le vas a poner 401 01 cuando venda en monterrey 402 01 y ahorita vamos a ver qué sucede 401 01 en guadalajara guardo cambios y este y el 04 le voy a poner ventas monterrey y va a ser 402 01 entonces yo ya tengo aquí segmentado en mi sistema que esto es TO tipo de operación 01 y este es PR producto 01 ¿sale? entonces yo aquí tengo estas dos columnas en las que el TO almacena esta información y el PR almacena esta información entonces si yo sumo TO 01 más PR 01 lo que va a ser lo que va a hacer el sistema es que va a sumar esto más esto y automáticamente me va a dar como resultado esto de acá ¿sale? esto lo que voy a hacer 401 01 y 402 01 nada más voy a confirmar estas porque aquí me están mencionando que creo que están diferentes catálogos de cuentas ventas 40101 y 40102 y 40102 aquí si alguien me hizo la observación que era que había cometido equivocación en esto las dos son 401 nada más cambia el de acá ¿sale? entonces es 401 01 y 401 02 aquí lo corregí cometí un error aquí estoy viendo mi catálogo de cuentas 401 01 y 401 02 entonces ahora sí yo aquí en mi contabilizador pues por tanto también me equivoqué aquí en los productos y servicios estos están en productos y servicios en lugar de esto es 001 ahorita les voy a decir por qué no lo guardo 001 002 001 y 002 le puse nada más la terminación que determina si es servicio o compact y en la parte inferior tengo que presionar este botón que dice actualizar si no presiona ese botón no se actualiza el registro entonces ahora sí si yo sumo este más este me va a dar la cuenta contable completa y en el tipo de operación es donde yo puse mal la cuenta ventas guadalajara si es 401 01 ventas monterrey es 401 02 sale entonces ya tengo tipo de operación ya tengo mis productos entonces qué va a suceder yo en mi póliza en mi configurador de cientos contables la póliza que ya tenía hecha provisión de ventas aquí decía hazme un cargo al cliente hasta ahí vamos bien ya sé quién es el cliente ya le hice su cargo y aquí decía hazle un abono del neto al producto pero el producto ya lo moché o lo corté en dos variables ya no está todo en PR01 cómo está todo pues está todo en TO que es tipo de operación 01 más PR01 que es lo que te dice aquí en el F1 aquí te dice cuando tú sumes varios segmentos pues vas a poner por ejemplo el RG 01 más TO01 más PR01 y te va a hacer un segmento contable completo entonces yo aquí le puse TO01 que es el tipo de operación más PR01 que es el producto y es el único cambio que yo hago aquí con esto cómo vas a ver el sistema cuando sea una venta de Guadalajara y cuando sea una venta este de Monterrey yo voy a contabilizar le voy a decir que voy a utilizar esta provisión de ventas déjame checar si el asiento es este el que modifique sí entonces aquí está mi provisión de ventas curso en línea yo selecciono CFDIs voy a seleccionar esta de consultoría aplicada de Querétaro le digo asociar cierro para iniciar me dice que no está dado de alta este este proveedor no está dado de alta entonces tengo que darlo de alta me dice que la información y arriba me dice que la información del tipo de operación es obligatoria para este asiento contable ¿por qué? porque yo estoy utilizando el TO01 entonces en donde pongo yo el tipo este de operación yo aquí al dar doble clic sobre el documento administrativo aquí yo pudiera separar por partidas ¿por qué? porque en una misma partida yo puedo tener una compra de Guadalajara y una perdón una venta de Guadalajara y una venta de Monterrey y aquí en cada partida dice tipo de operación ¿sale? entonces aquí en tipo de operación yo lo puedo poner si no yo lo puedo asignar aquí abajo y le puedo decir ¿sabes qué? esta es una venta de Monterrey por ejemplo le puse ya el 04 como ya le puse yo aquí el 04 yo guardo y quiere decir que toda esta venta es de Monterrey aquí ya está y aquí dice tipo de operación 04 si doy clic en siguiente me dice que no está dado de alta este 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 cliente en mi catálogo de cuentas entonces consultoría de Querétaro va a ser el 105 01004 consultoría guardo cambios cierro entonces aquí le pongo su cuenta contable este que es el entonces aquí está su segmento contable CL01 actualizo ahí ya está y ya doy clic en siguiente y ya está hecha este mi póliza que dice consultoría ventas servicios pero fíjense que se está yendo la 40102 voy a voy a hacer la póliza voy a abrir la póliza con doble clic si se fijan aquí dice consultoría y se está yendo la 40102 que 02 es Monterrey y es venta de servicios Monterrey sale 40102 que pasa si vuelvo contabilizar voy a contabilizar esta le digo asociar cierro pero le digo sabes que esta es de Guadalajara entonces le digo ventas Guadalajara guardo cierro aquí está doy siguiente ya me hizo la póliza la genero y me estaban dando a ventas de servicios pero Guadalajara Guadalajara es la 40101 entonces de esa manera yo lo hice para sucursales pero tú lo pudieras hacer para separar 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 gastos por departamentos voy a seleccionar otro CFDI le digo ah sabes que va a ser voy a agarrar uno que ya haya seleccionado es este si se fijan yo aquí tengo esta factura de Jorge Salles si doy doble clic para empezar el sistema me abre el documento administrativo que aquí está la misma información que vemos en el contabilizador pero ojo aquí dice pólizas asociadas me dice sabes que este XML ya tiene ya está asociado en estas pólizas entonces también desde ahí tú evitas contabilizar doble ¿sale? lo voy a asociar le digo sabes que lo quiero volver a contabilizar no pasa nada aquí está Jorge y me dice oye pero ¿qué tipo de operaciones? ah pues yo aquí la puedo poner tú lo puedes teclear también aquí porque tú puedes poner que esta partida es para la 0.3 y esta partida es para la 0.4 es decir esta es para Guadalajara la otra es de Monterrey guardas cambios cierras y aquí está entonces ese tipo de operación tú lo puedes poner tanto por partida como de manera global lo que quería ver aquí es una una factura que tuviera más de una partida a ver voy a asociar esta vamos a ver si esta por ejemplo esta tiene dos partidas entonces le digo ah mira esta partida es para para el 0.3 esta partida es para el 0.4 y esta partida es para el 0.3 entonces yo lo puedo asignar a ese tipo de operación por partida que este eje ahorita yo lo hice con ventas y en compras tú ya sabes mira sabes que esta partida es gasto esta partida es compra esta partida es gasto esta partida es compra entonces tú desde aquí lo alimentas guardo cambios cierro ejecuto mi mi póliza y ojo aquí está miren ventas compa aquí 401 401 40102 40101 40101 entonces el sistema ya me está separando por tipo de operación es un uso simplemente que sepas cómo funciona el sumar el tipo de operación más el producto también tú puedes tener clientes este nacionales y este clientes extranjeros o puedes tener clientes de Guadalajara y clientes de Monterrey porque se da el caso de algunas empresas que nos dicen oye Carlos fíjate que yo le vendo a Jorge este le vendo en Guadalajara pero ya también tengo una sucursal en Monterrey y también a Jorge le vendo en Monterrey y yo quiero mis estados de cuenta o en mi contabilidad que me separe este el cargo a Jorge Guadalajara y a Jorge en Monterrey entonces lo mismo puedes hacer para separar los clientes que ahí al cliente yo le pondría 001 y le pondría que sería el tipo de operación más el CL 01 para que también clientes te lo mande a clientes de Guadalajara y a clientes de Monterrey para tener sus estados de cuenta separados digo se ha dado el caso hay quienes lo usan este pues nada más Jorge este global independientemente le vendas donde le vendas para llevar un solo estado de cuenta pero nos hemos topado con empresas que se separan también esa información de estados de cuenta de clientes ¿sale? pues este ver si tienen alguna duda con esto de los tipos de operación con el uso del contabilizador esta presentación se las voy a pasar viene básicamente lo que lo que vimos sobre el CL en donde se guardan este viene lo más esencial en esta presentación si tienen alguna duda me pueden hacer llegar con toda confianza y si no hay dudas estaríamos terminando con la sesión del día de hoy con la sesión con la sesión